Siento un chorizo la... ¿Te acordás de la escuela que era... Era típica ese chiste, boludo? ¿Cuánto decís más uno? Un chorizo más cien chorizo ¿Cuánto decís? Siento un chorizo, y vos caes como un pelotudo Y vos ahí como... ¿Eh? Ah... Pelotudo... Claro, boludo Siento un cuetazo A ver, hablá... Una frase larga Hola, 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 hola Oh, ya me escucho Para ver ahora... Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola... Pero no hablés vos, boludo, que no me escuchas a mí Hola, 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 hola ¿Para qué me decís que hable, boludo? ¿Para qué me decís que hable? No, ahora tengo que escucharme yo, ¿entendés? Ahora tengo que escucharme yo Lito, de puta madre, se escucha reggae Lito, bueno... Muy buena gente Bueno, estamos... Estamos... Tarde domingo, tarde ya noche domingo Sunday Sunday Hoy un poquito más tempranito Bien tempranito Bien tempranito Tempranando Bien tempranito Y sí, ya mañana se arranca la semana Con de todo Yo la verdad que... Acá estamos... La semana ya no la arranco Yo la arranco recién el martes Vos podés hablar Vos podés hablar I can talk You can talk Ok Esta semana no hay consejo de porro Porque la verdad que estamos pasando por una situación muy crítica Falta plata y bueno Falta plata, me estoy rolando uno y yo creo que me queda como para uno más Y un finito con toda la furia Un finiquitado Un finado Un confinado Así que nada, ya acá lo tengo armado Ya lo vamos a arrancar Vamos a arrancar de una con... Con Killing Floor Con el... El arcade de Gasion Station Estábamos hablando de este mapa Este mapa, si no lo... Si jugaste Killing Floor Tu viste que haber jugado este mapa Si no jugaste este mapa, nunca jugaste Killing Floor Este mapa es clave de Killing Floor Este mapa es clave El digamos... El Killing Floor brucho Y el Killing Floor de Steam De Steam Si, si... Da igual la versión que juegues Por eso te digo Este mapa... Este mapa lo tenés que tener sí o sí En tu Killing Floor Y lo que vamos a hacer ahora es jugarlo en Infernal A ver si podemos pasarlo una vez por todas Que siempre fue como un desafío ahí Tenerlo... Si No sé si alguna vez lo completamos Creo que... Yo me acuerdo que hubo una época Me acuerdo de una época en la que estuvimos como un mes Que estábamos todos los días Todos los días intentándolo Estamos con todos los pibes boludo Hasta Sasha me parece que está jugando Si, si, si... Y bueno... Le damos mucho acá al Glass Station Nos cagamos de risa cuando atropellaban a alguien Y... Y... Bueno... Si tenemos que hacer un top 10 Este mapa entra Y si hacemos un top 3 También entra este mapa Claro... Pero ahora la discusión es... La discusión de ahora... Mientras... Para... Dame un segundo que... Quiero arrancarme bien esto Y ver si el speed se descongeló La cosa... La cosa es... ¿Cuál está en el top 1? Claro... Exactamente... Ese es el tópico... Sabemos que está en el top 3... Pero no sabemos que está en el top 1... Ese es el tópico de hoy... Sabemos que está en el top 3... Pero... ¿Cuál es el 2? Y cuál es el 1... ¿Cuáles son los otros dos? Está igual... Entonces... ¿Qué es el...? ¿Cuál es el mapa? Hay que revolver la memoria... Y fijarse cuál era el mapa épico que jugamos también... ¿Entendés? Porque además de ese... Estaban los otros... ¿Sabés que se me viene uno a la cabeza? Que ahora no me acuerdo si... Si era oficial de Tripwire... O si estaba hecho por la comunidad... Y Tripwire lo agregó en una actualización... Viste que suelen hacer esas cosas... Eh... El Mountain Pass... El Mountain Pass... Sí... El... 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 Es oficial, ¿no? Para mí es oficial... El Mountain Pass... Me resuena una banda... Cuando me dicen Killing Floor 1... Me resuena una banda... Mountain Pass... O sea... Se me viene a la cabeza de una... El Mountain Pass y el Biotic Lab... Ese también... Muy jugado... Y el Biotic Lab también... El Biotic Lab es un clásico... O sea... Yo creo que... Si no fue el primer mapa que diseñaron para este juego... Pasa rozando... Y digamos... Pasa que... En el Biotic Lab... Es donde sucede todo el quilombo de los biches... Y todo eso... Donde se hacía... Claro... O sea... Es el primer mapa... Claro... Exactamente... O sea... Es el mapa que más pega... Claro... Después bueno... Tenemos unos cuantos... Tenemos unos cuantos mapas... Yo me acuerdo de los mods... Cuando usábamos los mods en el crucho... Que nos podíamos agarrar la ambulancia... Los autos... Y habíamos descargado un mapa... Creo que era un Death Valley... Pero era enorme... Era como un mapa gigante... De arena... Con... Un par de Traders por allí perdidos... Que podías agarrar los coches... Y... Me acuerdo que el Trader estaba a miles de metros... Por eso boludo... Era un mapa grandísimo... Estaba rodeado así por una montaña... Rodeado... Rodeado... La mansión de Gozo... ¿Ah, sí? Sí, sí... El Maynor... Ah... Jugamos con los pibes... Jugamos la última vez... Con los pibes de la Pampa... Con los pibes de la Pampa... Un saludo para los pibes de la Pampa... Si están viendo... Un saludo para los pibes de la Pampa... Si están mirando esto... No... El que te digo yo... Es el del Castillo... El que hay un puente... Que no es el de la referencia... El Señor de los Anillos... No sé cuál, boludo... El... Dep... Dep... Algo... Algo como de profundo... O Dep... El Stronghold... ¿No era algo así? O Depthole... Ah... Puede ser el Stronghold... Yo me acuerdo que hay otro... Que es un castillo... Pero es oficial de Tripware... Que es el que nosotros nos subíamos... Como una... Era un bug... Era un bug... Y le veleamos ahí, boludo... Y le veleamos ahí... Porque los bichos no nos alcanzaban... Claro... Eso sí... Te agarraba un Husk... A la distancia... Y te tiraba a la mierda... Y te tiraba a la mierda... Ese... Igual vos... Vos si mantenías apretado el... Si vos... Creo que ese es el Stronghold... Sí... Pero no es el que yo te estoy tratando de decir ahora... Pero... Si vos estabas manteniendo apretado el Shift... En la cornisa... No sé... No te caes... No, no, no... Es como... El tema es que si el Husk... Claro... El tema es que si el Husk te pega... Y te hace... Te da como medio... En un ángulo medio de abajo... En un ángulo de 35 grados... Claro... Y te la pone y salta... Te la pone y salta... Claro... Te impulsa hacia arriba... Y ahí... A la mierda tu... Tu Shift... Ahí te cae... Te cae a la mierda de la fortaleza... De todo lado... Y ahí perdés... Y cagaste... Fortress... 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 El Fortress... Exactamente... Y después otro mapa... Eh... Bedlam, amigo... O sea... Bedlam... El Bedlam también... Bedlam es un clásico... El Bedlam está en el top 5 ya... Bedlam está en el top 5... Seguro... Seguro... O sea... Pasamos tantas horas con ese mapa del orto... Después tenemos el... Boludo... El... El... Bueno... Este es muy... Es muy también de Killing Floor... Fue de la... Fue de los primeros que salió con la... Con el Alpha... Pero... A mí no me llama mucho... No le tengo mucho cariño... ¿Cuál? De Londres... Ah... Londres... El Londres sí... Es un clasicazo el Londres, boludo... Es un clásico... Pero yo sabía que no... No, no, no... A mí tampoco... Me parece un mapa muy chico, boludo... Muy chico y muy repetitivo... Vacío... Muy vacío... Es muy vacío... Tener... Eh... Una manzana para recorrer... Y dos o tres oficinas nada más... Sí, sí, sí... Exactamente... Y dije... No, no... No... Es como el mapa de las oficinas también... Del edificio de las oficinas... Ese mapa es aburridísimo, boludo... Sí, es verdad... Sí... De office... Después... Eh... Tenés mapas olvidados como el hospital... Mapas olvidadísimos... Sí... El hospital, boludo... Si habíamos sufrido ahí... ¿Qué hijo de... El fraydeyard... 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 Igual ya fue como que de los últimos que subieron... Y como que ya... No... Igual... El mapa más objetivo... Posta... Es el Steamland... Ese es el bueno... El Steamland, sí... Ese es buenísimo... A mí me encanta ese, boludo... Más que el fraydeyard... El... Yo estoy entre... Sí... Sí... No sé si me quedo más con el Steamland... Porque... El objetivo del último que sacaron... ¿Te acordás? El del... Transit... ¿Transit era? El último, último mapa que sacaron en Killin' Floor 1... Antes de anunciar Killin' Floor 2... El... El... El que sigue... El lore, digamos... Sí... El que al final tenemos que... El que quisimos pasarnos... En su ciudad... O en infernal... No me acuerdo... Como mil veces... Y al final se duplican los Patriarca... ¿Te acordás? Ah... Sí... Tenés razón... Sí, sí... Ese... Es buenísimo... Es bueno también ese... Pero yo creo que me quedo más... Pasa que me gusta mucho la estética del Steamland... Boludo... Y aparte un mapa... Digamos... Bastante grande... Está bueno... Y es difícil... Sí... Es difícil... O sea... El objetivo ese... De tener que llevar el... Las cosas... Un lado al otro... Sí... Proteger al viejo después... Escoltar al viejo... Boludo... Fua... Y te vienen tres Flesh Pound... Ahí vos no sabés qué mierda hacer... Sí... Por eso... Boludo... Ese... Ese... Digamos... Entra en el... En el top 10... También... En mi top 10... ¿Sabés qué no puede faltar? El de Paleto... Boludo... Terror Paleto... Terror Paleto... Está bueno ese... Terror Paleto me encanta amigo... Sí... Terror Paleto me encanta... Es chiquito... Es un mapa muy chiquito... Pero... Tiene mucho detalle... Fue de los primeros mapas que sacaron... Así como que con... Con ya... Ya como que con otro presupuesto... Digamos... Y con... Más nivel... O sea... Veías que... Que el juego estaba avanzando... De Biotics Lab... De las texturas de Biotics Lab... Pasar a... Lo de que fue Terror Paleto... Era... Increíble amigo... Hay otro... Hay otro también que jugamos mucho... El Embouncement Park... El Abusement Park... Amigo... Sí... 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 Abusement Park... Top 10... Eh... Y después otro boludo... Acá no tengo el coeso de la lista de mapas acá boludo... Si tuvieramos la lista de mapas... Sí... El Forgotten... También lo hemos jugado un par de veces... Es un mapa bastante... Vamos a hacer una cosa... Vamos a hacer una cosa... Vamos a iniciar este... Y después miramos bien a la lista... Sí... Y tiramos la... Tiramos la posta a posta... Tiramos la posta... El postrecon... Porque seguro que nos estamos olvidando una banda... Que después lo vamos a ver... Sí... ¡Ah! Ah... Que estabas aquí... Ah... Que estabas acá... Ah... Vamos a empezar el Infernal... En larga... Infernal... Para... Eh... ¿Qué se pasa? Tendría que arrancar... Tendría que arrancar así... Viene ahí... Viene ahí... Bien... Mirate el ping... El ping está bien... El ping está bien... Vamos... Si el ping está bien... Está todo bien... Seguramente... Tenía que hacer eso boludo... Eh... Reiniciar el UPN... Reiniciar el UNP... El UNP... El UNP... El UPD... El UPD... Reiniciar el UPD... Reiniciate el UPD... Perro... Pich... Remilipili... Mirá qué callo de espada lleva, loco. Mirá, qué callo, qué callo de espada lleva. Mirá el callo que tengo en el pie. ¿Cómo era la estrategia acá? ¿Vos estabas arriba? ¿A uno tenía que estar arriba? Sí, acá se suelda, en la otra puerta también, en la otra puerta. Ajá, en la otra puerta. Y acá uno se hacía los puntitos, viste. Vos estabas de refuerzo ahí, poné, yo estoy recargando, tiene un flash para no caer. Claro, yo estaba de soporte ahí arriba. Eh, claro. Igual a veces te ponía acá arriba, en el puentecito, acá arriba. Claro. Y tiraba como puentecito. Si la cosa se pone... Si la cosa se pone peludo, te subís. Claro, claro. Ya se vienen los recuerdos. Eh, ahí se levantó el coso, boludo. Para limpiar el coche. Se levantó el sol. Se paró. Viste que el cuerpo tiene músculos, los músculos recuerdan, viste. Tienen memoria. Al ver a este mapa es como que ya está, ya no... Me tenías que decir un par de cositas nomás y listo, ya mis manos van solas, amigo. Van solos, papá. Ahora lo ganamos, en la primera. ¿Te imaginás? En la primera ya... ¿Te imaginás, boludo? ¿Alto logro, boludo? Lo tiene que dar un logro... No, ya está. ¿Terminamos directo acá? ¿Terminamos directo acá? ¿Terminamos acá? ¿A que lo termine si ganamos, boludo? Si lo ganamos, terminás el directo. De una, eh. Si lo ganamos, terminás el directo. Listo. ¿Qué mierda de acá? Nada, nada. Papers. Papers. Oh, ya lo iba a matar, boludo. Qué pelotudo. No vi que era el último. Veo un precioso acá. Una granadilla. Si me tiro por acá... Ese pedazo. ¿Ves cómo te sigue, boludo? Te van a meter copyright por el tema este. Ah, no. Twitch no tiene copyright, claro. Va, no sé. Creo que ahora sí, boludo. Pasa que como en la pandemia todos hicieron streamers. Ahora sí. Hasta el puna, güero. Claro. Ahora tienen que... Ahora tienen que lucrar, boludo. Ahora tienen que lucrar. Exactamente. ¿Te me crees que tengo un copper de esta canción, boludo? El tema de Mario, papá. El remitz. Pash del paro. Ah, acá no hay que perder tiempo, boludo. No llegás, fuiste. Percocets. Molly Percocets. El hip-hop en su mejor... En su mejor época. Letras profundas y las hay. Acá, verga, vení que hay que soldar acá. Soldá, vos. Ah, les pelotude. Soldá, vos. ¿Te das cuenta que soy farbú? Tengo menos soldación que... Pendejo de la técnica. Yo tengo... El chabón iba a la técnica y que salía, no sabía un choto. Una mierda sabía, boludo. Yo estoy licenciado en soldaduras y en... Tengo una licencia en soldar y tengo otra... Y tengo un doctorado en coso. ¿En Harvard? No. En quiropráctica. En quiropráctica. En quiropráctia. En quiropráctica. Quiropráctica. Quiropräxia. Quiroprásticia. Quiero practicar, Patricia. Tengo un doctorado en... Quiero practicar, Patricia. Claro, no entendes nada Let me be my own time What the hell What the hell Oh, amigo, ¿qué hace? Se me metió un cabiz Eh, amigo, eh, amigo, eh Joder, se me va a romper las bolas, boludo Va a romper la pija ahí, boludo Mirá, boludo, ya está rompiendo las bolas El cara de verga este La granada ese tampoco le hace nada, ¿no? ¿Qué mato? No, sí, de fuego, boludo Qué chinga Vos te ponés a pensar y... Medio poronga el fireball con la granada, boludo O sea, el tipo ya tira fuego Ya tiene armas de fuego Y vos le ponés una granada de fuego, boludo Y le ponés una granada de explosión Ponés normal una granada de explosión En Keenum Floor 2 La granada de fireball está re OP, amigo Cuando vos desbloqueás la perk de que los sets que son alcanzados por la granada También exploten y como que generen otra explosión A los Cs que están alrededor de ellos Ahí está bueno, ¿entendés? Claro Y saca una granada de daño Porque aparte tiene daño explosivo Acá cuenta como daño de fuego Y boludo, tengo lanzallamas No me des una granada de fuego Claro, boludo Perro pelotudo Ese fue Alan, boludo Para mí fue Alan el que dijo La bola, vamos a poner una granada de fragmentación Vamos a poner una granada de fuego Para que se caigan en el destra, boludo Y más puto vamos a hacer ¿Sabés cómo hacer? Vamos a poner que los fireballs no le hagan daño Que tengo que usar la pistola, no La pistolita, boludo Creo que la pistola tiene una de las mejores animaciones de recarga que vi en mi vida Sí, amigo, es muy bueno Fua, me caí Para la época Están de todos lados estos hijos de puta, boludo Ya para la época esto estaba hecho con motion capture, me parece Puede ser, ¿no? Los hacían películas Me parece que sí, boludo El tripware tenía buenos contactos con Hollywood Decía, ché, me prestaba a los motion capture ¡Qué bueno, eh! El tripware cuando arrancó tenían un presupuesto de un millón de dólares, boludo Sí, bueno, boludo Aparte, para la época, re bien ¡Re bien! Acá, que re verga Uh, se la puso Es acá atrás del boludo, acá adentro Ah, boludo, yo me vine para acá re confiado Ni estaba mirando la flecha, boludo Ni estaba mirando la flecha, boludo Ahí, tres trades Ah, le caro de verdiga, morí, hijo de puta Tres horas para morirse, boludo Si le das en la mochila, que explota la mierda Creo que eso es una de las mejores mecánicas que me tiraron en el 2, aparte de correr, ¿no? Te digo, le das Oh, shit Joder, no me puedo comprar nada, no sé por qué me he cambiado de cosa Eso también, boludo La re cagamos ya al principio Ya, este no lo vamos a ganar Este lo veo complicado Compliquetti, dijo Miquetti Esto vamos a desordarlo Abre la puertita Y vamos a andar acá Tiki, tiki, tiki Listo Hola 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 Te ayudó Te ayudó Pa, boludo ¿Cómo es otro personaje, boludo? Me sacaste escudo, boludo Me sacaste escudo Me sacaste escudo ¿Ves que me quiero comer un milán guche de sanguineza? Con el primón limido Me sacaste escudo Me sacaste escudo Me sacaste escudo Filo de puta Zupa de un macaco Zupa de un macaco Bueno, por lo menos voy a matar a los hacks Hacks, hacks A los hacks A los hacks A los hackeros A los hacks De una, pa Papi, chulo Pum Papi, ven a mí Ay, papi, ven a mí Boludo, paseé por arriba del bidón de agua Y como que re-flasheé al juego, boludo Me tiré por cualquier lado Uy Yo estaba re-confiado que el hack no me iba a hacer nada Y ahora sí me hace daño Todo mal, boludo Todo mal Todo mal, todo al revés Me acuerdo cuando hacíamos este mapa, boludo En el trucho, boludo Y teníamos todas las perks Nivel 6 Todas las perks al máximo Éramos Dios Éramos Diosesito Bueno, ahora también tengo todas las perks al máximo Bueno, vos yo no, boludo Yo tenés en cuenta que tengo comando a nivel 2 No, amigo No lo usé nunca comando, boludo Bueno, ayer entré a Killing Floor 2 Y tengo comando a nivel 22, creo Con nivel de prestigio 4 ya O sea, lo reinicié 4 veces ya Llegué al nivel 25 4 veces Mierda, boludo, como te gusta hacer la K-45, boludo La K-12 esa, la Kalashnikov Es buenísima Ey, la K-12 La K-12 Acá, 12 horas Es muy buena, amigo O sea, la sensación de disparo Me encanta, me encanta Comando en Killing Floor 2 Comando acá Es una poronga acá, boludo Comando acá es una pija Una verga Pero en el 2 está OPE, amigo Me encanta OP OPC OBaby Uy, relento Bueno, bastante bien Me quedé sin bala igual A mí me queda un cargador Con una bala ¡Ja! ¡Ana! El tráiler está al frente ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! Bueno, bueno ¿Tú puedo bajar por acá? Te voy a esquivar, te voy a esquivar ¡Olé! Abrime acá el coso, la puertita ¡Ay, que verga! Me cerré, boludo No, sos una poronga, amigo Una pollita ¡Ay, está, ahí, está! ¡Ay, está, ahí, está! Abrime, abrime acá Abrime la puerta esta Ahí está Uy, me hice mierda igual ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, dale, dale! Gritó como si... A ver si te atropella Si, boluda, derrata flash ¿Qué flasheas, amigo? Flya Eh... Tendría que recargar todo esto Me parece que me tenía que comprar esta copetita Porque la verdad No me alcanza Ni para comprar Ni a día Sí, yo también Yo también Iba a ahorrar, pero no Porque si no, no Otra vez me voy a quedar sin bala Precio, boludo Comprate la primera escopeta Sí, la escopeta de casa No, la de casa no, boludo La otra No, yo me compré la escopeta de casa No, boludo Más barata la otra No Centro 95 sale, boludo Está regalada No, rompá la bola Eso es una verga Por aquí no pasará ningún cabrón Y pasa el de Diego Está especial el speed ahora Especial Tiki 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 Come on, Biu Has sido divertido tenerte Pero ahora vas por tu cuenta Has sido divertido tenerte Pero ahora vas por tu cuenta Pero todo Úsala bien Yo la voy a usar como yo quiera Si ya te compré negra Ya te pagué No me rompan la bola Lo que pasa es que es negra, boludo Quiere más Es negra Es negra I want more She can't stop And we can't stop And we won't stop Oh Oh La viste a Miley Cyrus cantando ese tema Pero re drogada Y de todo Uh, no, boludo ¿En dónde, boludo? No sé en un show que hizo No sé si fue hace mucho Pero yo lo vi Lo vi anoche ¿Pero qué fue en un concierto? En un concierto, sí No La Miley drogada O sea, estaba Estaba Tenía como un traje Transparente Y se nota que estaba Re falopeada Lo que hace es la música, ¿no? Lo que hace es la música Es mágica Horrible Lo que hace es la música Maligna Mejor lo que hay que hacer Es drogarse Porque la música Es lo que lleva a la droga Drogate directamente Drogate directamente Y no jode a nadie ¿Entendés? Y claro Y te ahorrá eso ¿Está bien ahí? Sí, boludo Porque veo que están yendo mucho, boludo Sí, pasa Y yo tengo lo que puedo acá Están entrando bastante En esta parte Se olvidaron de poner una luz En este pasillo Por ahí disparo a la nada, boludo Porque te juro que no veo Cabre, voy a tener la linterna En la pistola, boludo Yo tengo linterna acá En la escopeta En la escopetilla En la escopeta En la escopeta Nooo Me caí, hermano Vení, vení Me caí con el ping El ping fue El ping Fue el ping Fue el ping Fue el ping, amigo No veo No veo Vení por acá Vení por acá Sigue, sigue, sigue Sigue en mi Sigue en mi No va a quedar De un momento al otro, boludo Estaba tirado en el piso 148 tengo ahora de ping What the hell is going on, amigo? Ya está, ya está, ya está No pasa nada Mierda, la vieja me hicieron pija, boludo No, amigo Estaba re bien Estaba lleno de escudo Lleno de vida Estaba flama Flamón Flama jamón Ve ahora me quedé tildado acá Me quedé tildado en el medio de la calle 108 tenía ahora 100 Sí, por ahí baja Por ahí sube 96 Qué verga, boludo Escudo lleno tenía la concha De ese hermano Como te vi caer, boludo Pero es que yo no lo vi O sea, en un fotograma, boludo Ya estaba ahí Qué hijo de puta, boludo Yo dije, este sí Quieres decir Ah, qué miedo Ay Porque camina solo, boludo Porque ni siquiera está apretando la tecla Claro, por eso, boludo Está en la Quinta O sea, que viene el El casecito No voy a comprar nada Voy a ir así Igual fui bastante bien Yo me quedé sin quinta, boludo En bala fui bastante bien Yo estoy bastante bien Quieres sin plata, boludo Yo si hubiera tenido Si hubiera tenido El chaleco Ya me hubiera podido comprar La doble a dos Sí, yo ya me la compré Pero el tema que Estoy medio cortina Voy a tener que arrancar Con pistolita Es la hora de la recortada Es la hora de recortar sueldo Puedo guardar la doble a doce Para los grandes Para los guachines grandes 3, 2, 1 And go 120 monos Bueno, ya vamos por la mitad Este lo tengo que dar Con los Con la arañita Con la Te aviso A los Clot Te aviso Atrás vino una Te aviso Te aviso Te aviso Te aviso Te anuncio Que hoy Te aviso Es verdad, boludo Como no lo canté todavía Es típico Sí, boludo Yo lo estaba esperando Lo estaba esperando No, señor Faltaba eso Si no, no es un directo Te aviso Te anuncio Que hoy Te puso Eh, amigo Muyaio Muyaio Qué hades, Muyaio Eh, Muyaio Oler, un saque, boludo Un saque No, amigo Te vas a morir Se me la repuso El Husk corre corre ahí uy 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 uy、 uy uy Veni para acá Uy amigo estas en la mierda Mantenerlo ahí, mantenerlo ahí, que yo te estoy curando Aguantalo Trato de curarme un serio Aguantalo, aguantalo Thousand Ahora después de la granadazo De la granadazo si Lo que están ahí, en la foto aquella Que son de Karl Columbity Creo que son del Carlos Guti, si Está arreglado, cohesa La skill, amigo Corre, 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 salí de ahí Carga Vení para acá, amigo Amigo Mataste a mi padre Mataste a mi padre Hace el flop Está re loco, ¿qué haces? Mirá la fila de monos que viene acá Listo, acá está libre For real For real Conteniendo, conteniendo For real casino Me rozan los fuegos artificiales, boludo Está bien Me rozan el culito Ay Vamos bien, vamos bien Ay, cae de puta, boludo Ay, me gritaste Ay, me gritaste Ah, no me grité No me grites No me grites No me grites, wey No me grites No me grites No me grites No me grites En la mierda Me rasguñaste Me rasguñaste Me rasguñaste Me rasguñaste No me grites No me grites No me grites No me grites Pero no tengo chaleco Yo tengo chaleco Pero no tengo granada Pero no tengo Bueno, ya sabemos Podemos hacer un intercambio Un exchange Un trueque Hagamos un trueque Hacemos un asado Podemos perder Amigo, la otra vuelta Volvió a jugar Fortnite Lo... No pude, boludo Está muy infantil, ¿no? No, para nada, no, no Le agregaron tantas, boludeces, eh Que estaba perdidísimo, amigo Perdidísimo De alguien que lo dejó jugar En la temporada 6 Del primer capítulo Iban por la temporada 11, hombre Sí, pero del segundo capítulo, boludo O sea, ya cambiaron todo Ah, te cambiaron de temporada todo Cambiaron de capítulo O sea, como que hicieron un juego nuevo O sea, como que hicieron un juego nuevo ¿Por qué voy con la WDOTS? Qué tipo pelotudo O sea, ahora tenés crafteos En el mismo juego ¿Ah, sí? Sí, boludo ¿Te crafteás ahí, boludo? Es un Minecraft cualquiera Tenés NPCs O sea, y los NPCs están re bien hechos O sea, tenés... Tenés animales y tenés... Como unos bichos raros, dinosaurios Y volvés así Pero aparte tenés como que... ¿En serio? Otro... Otros humanos, viste así ¿Viste? Que andan con armas y todo Y te podés cruzar uno Y te recagás a tiro ahí Y la inteligencia de la PC es muy buena, boludo O sea, vos puedes... Te cruzas a otros vavos Que están en plena batalla de acampar Con otro... Con la PC ahí, ¿entendés? En el medio del mapa O sea, hay mucha información en pantalla Sí, boludo No sabés en el carajo meterte, boludo Podés craftear, podés subir de nivel las armas O sea, es... Podés hablar y cumplir misiones Cumplir misiones para otros NPCs en el mismo mapa La misma cosa para conseguir más boludeces No sé si estás jugando Minecraft, Battlefield... Todo el mundo Todo junto Pero es como que está muy sobrecargado para mí Capaz que alguien que lo fue jugando Lo fue siguiendo, digamos Se la hace más fácil Pero yo te juro que me agobié, boludo No entendía nada Dije, no, no, dejá Esto no es para mí Esto no es para mí Dame un arma, dame un bicho Y lo cago a tiro Lo cago a tiro, boludo A la vieja escuela A la vieja escuela A la vieja escuela Old school, Bale Bueno, ahora el 9 Van a ser el... No sé si el gameplay estreno del Battlefield 6 ¿Battle V6? Sí, o van a mostrar Cómo va a ser Así que vamos a ver qué onda ¿Pero ya te han anunciado? Sí, sí, sí La cuenta de EA ya lo dijeron Uy, rompí la puerta Y la puerta, mamá ¿Qué hago? Supuestamente, es in the future En el futuro cercano Cuando... Los rusos y los norteamericanos Se enfrentan en la guerra La tercera guerra Otra vez Otra vez Otra vez Hicieron algo tan bien Con la primera guerra mundial Otra vez vamos con lo mismo Otra vez Ya le hizo Carlos Guti Hace 40 años, boludo Ya lo hicieron 20 veces Dejate joder Ya está más podrido De los estadounidenses Con los rusos Ya está ¿Por qué no ponés Los bolivianos contra los paraguayos? Claro Poneme un Battlefield en Paraguay Ya lo comprobé Battlefield paraguayo Battlefield paraguayo ¿Qué no, boludo? Gáñame en güey Jajaja Ah, apuntura Qué dice mamá huebazo Con colombiano ahí Carlos Ese estaba medio infiltrado ahí Sí boludo, infiltrado El Carlitos Calvo Quién? Carlitos Calvo G founders Cómo ves el culo chico Namosalá, está viendo por lo solo Jajajajajaja Estás viendo porno solo Que es la compañía De la mejor amiga Ay, no llego No, no puedo, tengo fútbol No, no puedo, tengo fútbol Sondá la puerta, boludo Que no llego, güey La puerta de la derecha Te aviso cuando llego Ahí está, ahí está Ok ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? En la entrada, boludo, pasa que había una araña En la última oleada, la última que quedaba Me está cagando a palo, boludo Entonces dije, la mato, ya fue, boludo, porque me va a matar Y bueno Uh, se escucha ahí un Una Shuguki ¡No! Mira cómo me caí ¿Qué es eso? Uy, 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 uy Ni lo dudé, re gatillo fácil Uy, acá está el amigo Ay, voy a reventar la puertita No, pelotudo Va, vale, boludo Mirá el Uy, boludo, casi me pega el trompazo ¿Sabés cómo me salvé? Ahora después lo voy a ver en el directo, boludo Me rompiste la puerta Me rompiste la madre No, hija de puta Me da un miedo el ping, boludo, ahora No me quiero ni arrimar acá El ping es peor enemigo, boludo Es el boss Es el boss del juego, boludo Se quedó Una embolia terrible No, otra vez No te la puedo creer Chau No, 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 no No, nigga, no No te la puedo creer, boludo Qué hijo de puta Encima en vez de ponerme la doble a 12 Me morí con la HSG Soy un pelotudo, yo también Te he resignado nomás Porque, o sea, tuve tiempo para ponerla Conocivo Virgo Ay, boludo El tipo re suicida Qué chinga, boludo Por la práctica No te la puedo creer, boludo Yo la democracia Qué ping de mierda Oh, shit Política de puta Le cargando Le cargando la almita Le cargando Qué matanza, boludo Nunca vi tal matanza En un videojuego Bueno Bueno, voy a terminarme Voy a aprovechar que estoy muerto A terminarme este porrito Yo termino, eh Quedan for Hijos de puta ¿Por qué no me puse la doble a 12? Es más, voy a dejar que venga Dios Qué tipo de idiota Qué bronca que me tengo Vení, guachín Vení, vení Vení, guachín Vení, guachín Vení, guachín Vení, guachín Vení Venga, venga, venga Recién son las 7 y cuarto Ah, si bien arrancamos temprano Claro, boludo Vení, guachín Vení, guachín Oh, y tenés otra guachín acá Uh, ya Vení, guachín Vení ¿Podés agarrar mi HSG? No, ni en pedo Tengo que largar mi HSG Oh, diablos Y bueno, anda tirándola Anda, déjamela en el trader Y vení a agarrar esta Y agarrame esta Dejo la mía en el trato del past Desaparecía Ey, no desaparece cuando termina la oleada Desaparece si lo matás, boludo Si lo matás No, cuando termina la oleada, boludo No desaparece cuando termina la oleada Por eso Si lo matás va a terminar la oleada Y bueno, por eso, boludo No lo puedo matar Y bueno Pero no Dejá una Y después agarrá la tuya Y después lo matás Y a ver si desaparece Por ahí queda Y la agarro yo No, desaparecen todas, boludo Pero va igual ¿Qué te cuesta? Ya estás ahí ¿Qué querés que haga? ¿Qué tiene esta? Tirala ahí Tirala ahí En el trader Anda, agarra la mía Volvé, tirala Y agarra la tuya de nuevo Pero la puta madre Eh, esta No te puede costar tanto, boludo Me confundí de botón, boludo No te puede costar tanto, tiró una Ahí está Estamos jugando en infernal Ponete las pilas, loco Y vos no podés tirar el arma, boludo Ponete las pilas, loco Ponete las pilas, amigo No estamos acá En Amistoso, no Estamos en las Grandes Ligas, acá En la Bundesliga En las Big Ligas ¿Dónde está el guachín? He dead Dio toda la vuelta El pelotudo Está entrando por el coso Está entrando Hola Te aviso Bueno, es que El chabón quería pasar por ahí Y ahí tirá Tira esa Tira la mía Y agarra la tuya de nuevo Y listo Ahora sí, matalo Listo Listo, metro A ver si desaparece No, quedó, quedó, quedó Viene ahí Igual no tengo nada de plata Que chinga Yo sí, tengo una banda, loco Vendé la escopeta de casa Vení, metete Ahora te tiro toda la pasta Joya Uy, viene ahí Doble a 12 Chalequito Voy a recargar esto Y bueno Todo esto Ojo el coso Ojo el auto Ya viene el otro auto Sí Ay Dios Ya lo veía Cho mierda Falta que me muera ahí Encima con el cuchillo Yo creo que me voy a quedar acá Boludo Porque Acá está acá arriba Me voy a quedar acá Porque si no me voy a suicidar otra vez Suicide En realidad te quedabas ahí Boludo De vez en cuando Iba para allá Es más Uno se ponía allá Cuando éramos tres Bueno Vamos a seguir así entonces Qué nervios Hola ¿Quién es? Oh Una Shuboki Nos vemos Hola Doña ¿Qué va a tirar a nada? Amigo No se quería morir Le costó Al punto de Durísimo el chabón Más duro que la piedra La piedra caliza La piedra pomer El Harry Potter Y la piedra vía suave Ya fue Vamos a estar Volvidar Sí amigo Ponete las pilas Vamos a ponerla a laburar Como perón Hace ¿Qué hace? Te aviso Esa no aviso Hijo de puta Boludo Eso lo salté Por los aires Me la metió Y yo bolé de él Y voló Y ahí viene Nuestra pum Listo Me quedan dos cargores A la hora de la aula 12 No más Le dejé la puerta Boludo Tremendo buraco En la puerta Lo dije Jiu 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 Qué zarpadito de miedo Qué enfermo de la cabeza Lito Tamo Hola ¿Cómo andan? Acá Si quieres jugar Casi me meo encima Jiu Jiu Baaai Neke Baaai Neke A un boludo, casi lo hago a los mato del bicho ese Estamos bien, estamos bien Estamos Gucci Te aviso, te anuncio, hoy te apuso No Todo aquel que piense que la vida no es igual Todo aquel que piense que la vida no es igual Tiene que saber que no es así Rompiendo vidrio Ya quitamos Tiraste el dispenser Me digaste el dispensador El dispensar, yo Por aquí no pasará ningún cabrón Por aquí no pasará ningún cabrón Por aquí no pasará ningún cabrón Capacá que son malos chetos, ¿no? Pero... Mierda, loco Sí, pero allá están pegados a Estados Unidos Igual boludo, nosotros estamos pegados a Chile Nos decimos Con... 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 Claro... Se pasó... Era la primera vez del chabón El primer día de laburo Abajo Uy, doble Una doble hicieron ahí, bro Alto... Alto plop twist Amigo, estaba mirando el directo La otra vuelta del... Del... Uy... El último directo que hicimos del Death 4 Dead Sí... Eh... Qué cago de risa El... El momento en el que le hiciste la cobra al Tank En la casa... Sí... Qué cago de risa, amigo Cómo me cae de risa Me cae de risa Me cae de risa Me cae de risa En... En el mismo directo Mientras lo hacíamos Y me... Volví a cagar de risa cuando lo vi, boludo Claro, por eso Era buenísimo, boludo Fua, chabón Fue buenísimo Me tiró... Me tiró un manotazo, boludo Casi me la da, hijo de puta La piña que le embocan soy, boludo André Es buenísimo Por esos clips vale la pena, boludo Grabar todo Hacer directo así Igual, boludo Otro de gem Otro de gem Otro de gem Ramón vivo No chilles Che, oleada Nueve ya, guarda De verdad, boludo Nos falta una y listo It remains more ¿Entran una, caguemos? Sí, en la próxima vienen dos a Yuwoki y juntos, boludo Son como los dos amigos que entran al laburo Mierda, le volaron el seso Uy, un te aviso Telefonía, te aviso Nosotros te avisamos No nos llame Nosotros te avisamos Nosotros te avisamos Nosotros te avisamos Nosotros te avisamos Que le avisaban, no? Que le avisaban Que le avisaban En estos momentos no podemos atenderte, pero te avisamos Pero pegamos el aviso, compa Yo le aviso Le aviso Entonces al otro le llega Al otro que no me puede atenderte Le llega el voicemail, ¿entendí? Ah, claro, boludo Y se empieza a escuchar ahí en el auricular Te aviso Te aviso Te aviso Te anuncio Hoy te abuso Empezaba a sonar el tema, vito Te aviso Te anuncio Que hoy te abuso Este era el tono de llamada Claro, boludo Me pondría un tema así, eh Un tono de espera, boludo Sí, boludo Lo pondría ahí en un subte lleno de feministas ¿Cuánto tenés que pagar para... En la línea para poner un voicemail? Para... si no podés atenderte Hay que pagar para eso, boludo Hay que pagar para eso, sí Hay algunos paquetes que lo traen, pero... Merda, boludo Vos podés pagar para... Para tener alguno Tenés que pagar Y no sé, pero de ese barato, boludo No creo que te cobren... Yo lo pagaría y... Podría algo... Algo como eso Claro, boludo Te aviso... Te anuncio... Te abuso... Me da miedo pasar... Ahí, 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 ahí Ah, nada, que ver... no pasaba todavía Me recagué, boludo Ahí está Ahí está... Yo no estaba... No estaba seguro, boludo Como no lo había visto pasar antes No, boludo, que miedo Tenía en mi mente el ruido del auto viniendo, pero nada que ver Yo estoy soñando con eso, boludo El primer voz es el pink y el segundo voz son los autos, boludo Sí, boludo Ni el patriarca te matará así, tan inmediato No... El patriarca se toma su tiempo, boludo Se hace desear Bueno, último oleada 42 minutos ya vamos de... De partida ¿En serio? Sí Se hace larga la partida en este juego Lord Pero no aparecen 40 minutos, boludo No, viste, se pasa... Parece que hace 10 minutos y te caíste Sí Come, are you walking? Come, baby Ok Are you walking? Are you walking? Ya viene uno Uy, amigo No, la puerta no, la puerta no te metes nada No, le diste a la puerta No, hijo de puta Quieres tomar la puerta todo Está boludeando, boludo Bueno, me parece que ahora vienen los Ayukonki Los Ayukonkis Y vienen de este lado Ahí viene uno, mirá Oh, damn Damn, bro Ay, 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 ay Vení, vení, vení Sobre puta No El saque que me dio, boludo Encima venía para mí, boludo Nos arrepentimos Sí, boludo, se pegó la vuelta en toque el chabón Yo había agachado Me di vuelta, boludo Se hacía agachado ahí el lago Re confiado ahí Uy, te aviso Bueno, ya está, ya pasó lo peor Sí, boludo Qué bueno que estuvo ahí Fue un susto, fue un susto Susto que dan gusto Encima le metí un re-HCG-sazo ¿HCG-sazo? Menos mal, boludo, porque la doble de hace la tenía sin balas, boludo La tenías que recargar Ah, sí, ya te quedaste sin balas No, no, la tenías que recargar, boludo Agarré la HCG y le entré a dar, boludo ¿Cuánta vida iba a tener, hijo de puta, boludo? Está cerradito, está como Rocky, boludo Uy, ya, ya, ya What the hell What the hell Me reventó una granada en la cara, boludo ¿Por qué? La forma desesperada del chabón El intento desesperado por correr de la granada Re tarde encima Me reventó la cara Me reventó la puerta, boludo Me reventaste la puerta No, a mí Acá está mi padre Uy 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 Que baño de sangre Esto, ni Hannibal Lecter hacía esto, boludo No El Shipper Creeper No te metás con Shipper Creeper Peeper Shipper El Heeper Creeper ¿Sabes un Creeper con la foto de Peeper? El Peeper, amigo No te meto el poder Cueve ¡Pipo, Pipo, Piro! ¡Pipo, Pipo! Amout of ammo Oh, shet, mira ¡Nada! ¡Viene ahí! Vos sabés que me estaba viendo ahí una arañita Una arañita? Chau, vamos al drager Uh, allá viene un Scraic amigo Donde? 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 Yo tengo gola todavía Ahí abajo tuyo Donde abajo mío? Donde? Donde? Abajo, ahí atrás tuyo No pasa nada Una bomba No pasa nada No pasa nada Dale amigo, vení dale Boludo, viste como me esquivó? Hijo de puta boludo Lo vi boludo, lo vi Se hizo las locas Te quise hacer la cobra ahí Si, no le salió Bueno, patriarca Tendríamos que comprar las bombas caseras La bombita de tubo Esto, escopeta de combate Listo, te alcanza? No, no me alcanza Toma 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 Te alcanza? No, faltan dos pesos boludo Chau 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 Me faltaba? 1500 salía boludo Si Uy La puta madre el ping El ping Como me desespera boludo Que Para mí si jugamos al pingú boludo Es que un pingüin Se va re bien No va mejor No lo esperamos boludo Y acá arriba Uy Acá Uff 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 ¿Qué hacemos? ¿Le damos a un matraco o le tiramos bomba primero? ¿Qué hacemos? Primero cuando Primero cuando Cuando explote Uy, está allá atrás Está allá atrás Uy, le atropelle un auto, ¿sabes? Hermoso ¿Para qué voy a soldar acá? Por la duda que me tiro un cuetazo Guardame Con lo que tire el cuetazo boludo Yo por la duda me pondría acá al lado Si Cosa de esquivarlo ¿Y qué le damos? ¿Le damos doble a 12? Con granada, con granada Porque la doble a 12 se va a la mierda boludo Doble a 12 cerca De última dale con el HSG Me da un miedo que por cul... Se lo recortó boludo Por culpa del Pink Que por culpa del Pink se me... Se me rebota una granada Si, amigo Juan in the pipe Cuando digas Juan in the pipe Juan in the pipe Juan in the pipe Hay granadas 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 Juan in the pipe Dale hijo de puta, aparecé Aparece acá arriba Me está poniendo re nervioso Aparece acá abajo Ahí está Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A la mierda hijo de puta Viene ahí boludo Y bueno amigo Vamos a tener que terminar el directo Y bueno Buenísimo, buenísimo Penestrike Este quedó para la historia Este se sube loco Este queda para la historia Este se sube, si Se imprime Uy office Uy office Como eh boludo Yo lo veía subir Viste el que tiene el fueguito Cuando le tiraron nada Cuando se hace invisible Le queda el fueguito Yo lo veía subir boludo Le veía el fuego ahí Que miedo boludo Tremendo zarpazo Bueno no, no, no vamos a terminar el directo Vamos a terminar Killing Floor Y vamos a pasar a Leford de muertos A Leford de muertos Vamos a hacer una pausa Primero porque me estoy remeando Y otra Que tengo la lista acá de mapas Ah bueno Si me la lista yo saque el juego ya boludo Ahora yo te voy a ir tirando los nombres Primero voy a ir al baño Proceder al baño Me disculpan Si no, no llego amigo Ah 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 Ufff Dios Yo pensé que no lo pasábamos boludo Pero bueno Estamos en vivo Voy a hacer una cosa Voy a empezar a iniciar el left for dead Así no queda Pantalla negra Un saludo Un saludo Una toma de cálculo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bueno Ahora sí Uff, fuerte grasa la puta madre Eso dijo ella Y se comió tremendo Kebab Picante Si, estábamos comiendo un chorri ahí Bueno No, no, estás comiendo chorri solo Oye mamá huevo Bueno El primer mapa que tenemos acá Lo primero que voy a hacer es Bajarla a la música Porque la verdad que Me va a volver loco acá La música del menú Del menú En el primer puesto Acá por lista Tenemos el Abusement Park Ya lo dijimos este Ese sí Gran mapa Gran mapa Gran mapa Pedazo de mapa O sea, es grande Está detallado O sea, ya fue de la De una de las actualizaciones En la que ya mejoraron gráficamente una banda Buenísimo Buenísimo Abajo de ese tenemos el Aperture Ah, me faltó el Aperture Boludo Encima oficial Oficial de Portal Oficial de Portal Un collab ahí con la gente de Steam O sea, con la gente de Valve Buenísima Que encima con este mapa venía el logro de la papa ¿De acordás? Que teníamos que dar no sé cuánta plata entre todos No ¿Para comprarla era? Para comprar la papa Primero tenías que desoldarla Claro Para soldar una puerta Que era Que costaba una banda desoldarla Sí, olvidate Y Después la desbloqueabas Y tenías que gastar no sé cuánta plata Para comprar la papa Para desbloquear el logro Claro, por eso, bro Fua, amigo Este no sé si Bueno, sí Yo creo que entra en mi top 10 En la Aperture En la Aperture, sí Top 10 Bueno, tenemos Bedlam Top 10 definitivo Top 5 Top 5 Top 5 Bedlam Después se sigue Biohazard Biohazard Mira Lo he jugado tan poco Que ni me lo acuerdo, amigo Es de esos mapas que O sea Sé que lo jugué Pero es de esos mapas que no recuerdo O sea, en los que me pierdo ¿Entendés? Que no No tengo el mapa No, no me acuerdo Es como un Biotex Lab Pero como que En una En un sector más abierto O sea Es como que son unos galpones Y a la vez tenés Como una parte afuera En un exterior Pero es una chinga el mapa Sí, Dios Ya ni de acuerdo, boludo Así que imagina Es de las primeras Primeras actualizaciones Después, bueno Tenemos el clásico Biotex Lab Ya lo mencionamos a este No sé en qué puesto Lo metería el Biotex Lab Para mí Biotex Lab Están para mí En el top 5 ¿Puedes decir? Porque yo creo que va más Por lo sentimental Bueno, igual Estuvimos O sea, nos hemos pasado Un montón de horas Jugando así A ese mapa del orto Yo lo pondría en mi top 10 No en mi top 5 Pero en mi top 10 seguro Después de ese tenemos Clandestino ¿Te acordás? Clandestino Qué mapa de mierda Yo lo odio Ah, sí Ya sé Es tipo una fiesta Es oscuro Te perdés No tenés un buen lugar En donde quedarte Yo lo odio Es de los peores mapas Es de los peores mapas No, es una porón Después tenemos Tenemos Crash Crash, el choque del helicóptero Este también es como El Biohazard Es de esos mapas Que no te acordás Después tenemos El Departed ¿Te acordás del Departed? Departed, Departed, Departed Departed es uno de los mapas Que jugué bastante Pero que Por jugar Porque no No es un mapa Que me cabe Que me cabe tanto Así que yo creo Que este ni entra En mi top 10 Es que no me acuerdo El Departed, boludo Oficinas Estabas afuera En algún exterior Pero había una oficina Un edificio Que tiene una pared toda rota Como si estuviera Lo hubiera explotado En una esquina Que está justo en una esquina Si lo veo Seguramente lo puedo Yo creo que con vos Lo jugué Una sola vez Así que Yo creo que Concordamos Que ni entra en el top 10 No, no Tenemos el Evil Santa Slayer La guarida Del Santa Malvado Esa sí la jugué Ese mapa me gustó Pero no sé Si entra en el top 10 Porque la verdad Lo jugué poco Es un buen mapa Lo jugué poco Pero no me genera Nada Innostáltico Es entretenido Sí Es como decir Un Un Estronco De la Fortaleza Que le peleamos Es divertido Es divertido Pero no No entra en el top 10 Claro, por eso No entra Después tenemos ¿Sabés cuál? Que este Aparte de ser nostálgico Y ser de los primeros Primero Yo creo que este también Yo Mira, te voy a decir algo Este fue El primer mapa Que jugué a este juego O sea La primera vez Que lo jugué Mi primer partida Fue en este mapa El farm Ah, el farm El farm Sí, clasicaso Clasicaso De siempre Volver en este juego Farm tiene que estar En el top 10 Sí, obligate Filth Cross ¿Te acordás del Filth Cross? Me suena, boludo Filth Cross ¿El de los subterráneos? ¿Los subterráneos? Claro, sí Que era todo subterráneo Que ibas por la parte De los subtis Y todo eso Ah, sí, sí Sí, yo sé cuál es Este no entra en mi top 10 No Aparte Ni me lo acuerdo mucho Y Es muy oscuro Es una chinga También no tenés un lugar fijo Para quedarte Después tenemos el Forgotten El Forgotten Lo hemos jugado El Forgotten sí Que son todas Las cantarillas Sí Sí, sí Sí, lo hemos jugado Yo creo que tampoco No, no entra Pero sí lo hemos jugado Bastante este mapa Pero es bueno Es un mapa bueno Es un buen mapa Es lo que pasa Como el otro Que dijimos recién Claro, el League of the Santa's Leir Entra en la misma categoría Por eso Tiene una ¿Te acordás que tiene Como una plataforma Que viene a la que nos quedábamos? Claro Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo Que te puede venir O de un lado O del otro Corta Eso es lo que tiene Un punto Un puntito para el mapa ese Después tenemos el Foundry Foundry, Foundry, Foundry La fundición El que estamos Ah, sí Hay unas ruedas Así que estamos Como en un galpón Sí, sí, sí Sí, ya sé cuál es Este ni en pedo Entra en mi top 10 No, el Foundry Mira, no me parece Un mal mapa Pero Tampoco entra en mi top 10 Y tampoco entraría En el top Que estamos haciendo ahora Que entra en el de Santa's Leiria Ni en la categoría esa Claro Ni en esa categoría Bueno, lo descartamos El siguiente es Frightyard Bueno, ya lo he dicho Frightyard Ah, es el de los más objetivos Ese Vamos 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 a hacer una cosa Vamos a dividirlo Después vamos a mencionar Los más objetivos Vamos con los mapas normales Así que el Frightyard Por ahora lo vamos a dividir Por eso Anda con los mapas oficiales Después vemos Si entra algún otro Este Agarrate con este Porque este Este está complicado Yo no sé dónde meterlo Este es un mapa Que es de un autor De la comunidad Que lo metió Tripwire En una actualización En una de las primeras actualizaciones El Kel Ah, el Kel El mapa infierno El Kel Y mirá Me lo he pasado bien En el Kel Tiene muy buena La hemos jugado La hemos jugado Tiene buena Este mapa Este mapa Cuenta con un logro Que es Mirá Aparte de ser rarísimo Y ser original Es dificilísimo Y casi imposible Y casi nadie lo tiene Es Pasarte Este mapa Siendo un personaje Que tenés que desbloquear Comprando otro juego Que creo que ya no está en Steam O Jugar una partida online Junto con este chabón O creo que Mirá Creo que me estoy equivocando Creo que no era Jugar con el chabón O sea Vos yendo al personaje Sino Conectarte una partida online Y que otra persona Esté jugando Con ese personaje En este mapa En Infernal Claro Pasa Pasa un poco Con el Dwarf Claro Es como el Dwarf Pero es un toque Que cabe destacar Que tiene este mapa O sea Tiene un logro propio También este mapa Claro Guarda con eso Yo lo pondría en Stamble Yo no lo Yo no lo pongo En mi top 10 Pero lo pongo En la categoría De buenos mapas Si, si Muy bueno Muy bueno el Hel El que sigue es Helride En este hemos sufrido Creo que Me suena el Helride El Helride Es la continuación Del Abusement Park Ah Ah Si, si, si Ya sé cuál es Hemos sufrido bastante Es el mapa este Falopa En el que está Ahí En el tranvía En el Tren del horror Digamos Claro Y Yo la pasé re mal Si, yo me acuerdo Yo no la pasé mal A ver Hay veces que Viste Te da Vandilación Está bueno porque Es entretenido Pero Foda Es decir La concha De tu madre Es de esos mapas Que amas Y odias a la vez Claro Yo lo pondría En la categoría De buenos mapas Si, si Entra directo El siguiente Hillbilly Horror Terror Paleto Ese es bueno Yo lo pongo En mi top 10 Amigo este Ese es bueno Tengo algo con este mapa Que yo lo pongo En mi top 10 No sé vos que opinas De este lado Pero yo No Yo lo pondría Vas que no me acuerdo mucho Yo me acuerdo Estás por una granja ¿No? No Es Hay como si Hay como un Hay una granja Tenés un par de casitas Tenés un par de camionetas Hay como un galpón Hay una camioneta En el medio Hay un par de autos Por ahí Después Está todo El límite En donde Después se ve todo el campo Que ahí están los gnomos Que en este mapa Ah claro Si si Ya sé cual es Después en el medio Tenés una casa Y atrás de esa casa Tenés todo el lago Que está todo radioactivo Que es todo un lago verde Si 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 ya sé cual es Y es chiquito Es un redondel Es chico el mapa Es lo que te iba a decir Es un mapa chico Pero está detalladísimo Y es muy bueno Es muy bueno Si Está bien que Está bien que no tiene un lugar fijo Donde te puedas quedar Pero la idea del mapa es ese Que vos vayas Que te muevas Dando vuelta Que te muevas Yo lo pongo en mi top 10 Yo lo pongo en el top Mapas bueno Mapas bueno En el ranking mapas bueno Yo porque tengo algo Cada botón de nostalgia Con ese mapa Si si amigo Es como que Este mapa lo empezás a jugar Como en un momento Que había dejado de jugar Kevin Floor Cuando recién lo había arrancado De jugar Y después lo dejé jugar Por un tiempo Y después vi esta actualización Y me vicié mucho Este mapa cuando volví Por eso lo recuerdo Con tanto Tanto cariño Este mapa Después tenemos Hospital Horrors Una cagada Es una verga ese boludo Como sufría Cada vez que tenía que hacer El logro En ese mapa boludo Que asco Ay dio Que mapa asqueroso Y no se bien Que es lo que Tiene de malo Pero es Lo odio A mi no me gusta boludo Lo odio Aparte de que esteticamente Es una chinga Si Es una chinga boludo Yo no se que diseño Este mapa Ni mencionarlo El que sigue es Ice Cave También Es el barco ¿No? No No es un mapa de navidad Pero es como Las cavernas También unas cavernas Así todas congeladas Es el depósito De Santa Claus Sino que todo es así Todo un paisaje nevado Claro Como que ni pinche Ni corta ese No La verdad que no Lo ponemos Lo descartamos Yo lo descarto Amigo Porque yo te digo De los mapas de navidad Yo estuve más en el otro Este lo jugué un poco Y nada Estuve más en el Evil Santa Slayer Después está El Icebreaker Este sí Es el del barco Buen mapa Sí Es un buen mapa Tiene Buen mapa Tiene el movimiento del barco Tiene la lluvia Tiene los Por eso Los pasajes del barco Que son muy estrechos Que pueden joder ahí No le jugué mucho Es un buen mapa Pero claro Este es de los mapas Cuando habían sacado ya La actualización De los nuevos gráficos Claro Por eso Bueno El que sigue es Maynard Maynard es un clásico Es un clásico Maynard no me podés decir Que no Tiene que estar En el top 10 Tiene que estar En el top 10 Pero de una Después tenemos Moonbase El Moonbase Ese te iba a decir Hace un ratito El Moonbase También está En el top 10 De una Yo no sé Si lo pongo En mi top 10 Yo sí A mí me encanta Ese mapa Es un mapa Muy divertido Para jugar Aparte Como que rompe Rompe todo El esquema De Killing Floor El tema De la gravedad Por eso Exactamente Eso es justamente Lo que iba a decir Que es algo Completamente diferente Ya ves Otra mecánica Corrompe con todo Pero creo que Ese es O te puede gustar O te puede gustar poco Claro A mí me gusta La gente que Me gusta poco Yo lo pongo En mi categoría De buenos mapas Por más que me vuela Yo lo pongo En buenos mapas Pero yo no lo pondría Ni top 10 Porque yo creo Que aparte Los logros Que tiene este mapa Son una chinga Los odio Yo creo que por eso Porque odié mucho Completar los logros De este mapa Claro Porque son bastante Corredidos No los logro De dificultad No los logro De pasarte el mapa No los logros Aparte que tiene mapa Eso de De dispararla Tantos bichos Mientras cae Y todas esas boludes Claro Lo diga amigo Bueno El que sigue Monta en paz Ese sí Entra en top 10 Pero de una Top 10 Top 10 Pero de una Entra ese De una O sea Ya estoy mirando Las fotos en el menú Y de largo a llorar Me cae una lágrima En el culo El autor de este mapa Se llama Kevin Doctor Drupi Bat O sea El Kevin Culo El Kevin Culo El Kevin Culo El siguiente mapa Es offices Es offices Es como el hospital Sí boludo No me gusta Este Este también Este es como el gel Guarda El office ¿Sabes lo que me pasa Con el office? Me gusta más que El otro ¿Cuál pusimos En el descarte? Bueno Sí 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 El del hospital El hospital El hospital El hospital El hospital El hospital Sí Pero Sí 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 Lejos Pero digamos Para mí No llega a ser un buen mapa Tampoco No por eso No entra ni en el top 10 Ni llega a ser un buen mapa Para mí Pero está por debajo Yo creo que sería el mejor De la peor categoría Sí Sí Está al cuarto Está al cuarto Bueno mirá este El eructo de la sirena El silence belch Belch El silence belch Belch Este lo jugamos un par de veces Lo jugamos un par de veces Y me acuerdo muy bien De una vez que lo jugamos online Sí Sí Y este me parece A mí un buen mapa Un buen mapa Sí Es un buen mapa Un buen mapa De una El que sigue es Steamland Pero no lo vamos a contar Porque lo vamos a contar Como No pero Steamland es mapa común También es Sí Pero ¿Por qué lo recordás más? ¿Por qué lo recordás más? Claro Lo recordás más Por el modo objetivo Por eso Igual que el Freighter Amigo El Freighter también lo tenés En modo normal Pero Después lo vamos a pasar Para el otro Que sigue Stronghold El Stronghold Buen mapa Buen mapa También hecho por el Kevin El Kevin Kulo El mismo de Kevin Kulo El Mountain Pass El que sigue es Suburbia Yo este Mirá No boludo Este Lo jugué Creo que dos veces Lo jugué Habré jugado Yo creo que lo jugué Una vez y media Porque a la segunda Lo saqué Este no lo jugué Para nada Yo casi Que ni me acuerdo Cómo era Boludo Está Es poco detallado Es como una ciudad Es un intento de ciudad Parece como Silent Hill Sí, claro Porque aparte es muy oscuro Boludo Es muy oscuro No tiene nada Pero aparte no tiene edificios Sino que tiene Casas chiquitas Negocios chiquitos A mí no me gusta No, a mí tampoco Ese no entra Descartado 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 No sé si eran Que nos encerrábamos Como en un granero Claro Era ahí En el mismo granero Justamente ahí Sí Este Me gustó este Buen mapa Entraría en el top De los buenos mapas Buen mapa, sí Bueno Transit Ya es modo objetivo Sí, es modo objetivo Waterworks Este Ah, ya sé cuál es este Buen mapa Este también lo jugamos También lo jugamos Sí, un buen mapa A mí me gusta este Buen mapa Yo tengo recuerdos De este mapa Jugándolos todos Yo me acuerdo Que lo habíamos jugado Sí, sí Lo habíamos jugado Ducho Con Juliana Con Juliana Con Juliana Sí Después tenemos West London Buen mapa Buen mapa Buen mapa Pero digo De los últimos Buen mapa De los últimos Está como entre El mejor peor Y el peor mejor Entre los buenos mapas Yo diría que es El peor De los buenos mapas No, para mí Es el peor De los Por eso El peor De los buenos mapas Sí Sí Es el peor De los buenos mapas Sí Y por último Tenemos el Guayer Hijo de Es un buen mapa Es un buen mapa Sí Es un buen mapa Que no le habíamos dado Mucha bola Pero últimamente Que no queremos sacar El logro del orto La guerra es cariño Sí, sí Boludo La guerra es cariño La guerra es cariño Dije Poneme el güire Boludo Desde una Poneme el güire Claro Poneme el güire De una Es como entrar al cóndale Y decir Ponela SAU Claro O el DAST El DAST2 O el DAST Claro Bueno, ahora vamos Al modo objetivo Modo objetivo Tenemos Dos boludos Bueno El Steamland Es el primero De una Yo diría que sí Sí, Steamland Primero 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 Yo creo que le sigue El Transit Y por último El Freightyard El Freightyard Lo odio Odio El último trayecto Del Freightyard Sí, el jodido Porque no es que es difícil Sino es que es rompebola Sí, sí, sí Esa es la diferencia No es difícil Es rompepija El tránsito es difícil Sí, justamente Es rompepija Y ahí te rompe mucho La bola Y si no querés jugar nada O sea Por eso Llega un momento Que te rompe la bola Sí, o sea Te cansa Te cansa En cambio Vos tenés Steamland Que lo disfrutás Aunque este cariño Matándote Lo disfrutás Porque es un buen Matándote Pero aparte Todo depende De tu estrategia Digamos Claro, también No es como el Freightyard Que tenés la parte Esa Que tenés que tirar De la cosa Que te tire la garrafa Con nafta ¿Te acordás? No Ah, sí, sí, sí Tirar plata Tirar plata Para que te dé Justito la nafta Que necesitas Claro Y después tenés esta Que tenés que tirar Los gordos Adentro del coso Y que no entres Ningún otro set Fua, chabón Tal cual, boludo Vos tenés Esos tres Vos tenés Esos tres Modos objetivos Y después tengo El Haunted Hotel Yo también Que es el mapa de horror El mapa de horror Que la primera vez Nos jugamos Y nos cagamos todos Y nos cagamos todos Cagate de risa Pues nos cagamos todos Claro, boludo Y este es un mod Está en la workshop de Steam Pero hay que meterlo Porque la verdad que Yo lo pongo Más que el Freightyard Amigo Y pasa que Ponele Vos tenés el Freightyard Que lo jugaste varias veces Pero después tenés El Hauntedorro Que te hizo cagar Te cagaste de risa Y lo jugamos dos veces Y lo jugamos dos veces Nomás En parte En principio Estuvo repiado La verdad En principio Pero claro Era algo nuevo También Yo tengo otro Tengo el Manor Defense Que de verdad Haber descargado De Steam Como objetivo Yo tengo esos cuatro Bueno Entonces Esa lista La tenemos fija Steamland Transit Transit Haunted Hotel Haunted Hotel Y Freightyard Ahora se viene La parte complicada El top 10 Vamos a hacer primero El top 10 El top 10 Claro Ahora tenemos que ir Más por más Para volver A ver Aperture Yo lo pondría En mi top 10 Aperture Yo soy fanático De Portal Pero este mapa Por más que tenga Toda la estética Técnicamente No me cabe Tampoco Mucho Por eso No está Más arriba Sí Yo la pondría Capaz En el top 8 Posiblemente Para mí Es mi 10 Yo la pasé Muy bien Ahí en Aperture Sacando el Lord Y toda la bolsa Bueno Bedlam Bedlam Para mí En top de los 3 Top 3 Yo diría Yo diría Que Bedlam Bedlam Yo lo pongo En Qué complicado Es que complicado Yo estaba pensando En el 3 O en el 5 Yo lo pongo En el 4 Yo tengo que ver Qué otro mapa Puede reemplazar Un Bedlam Es el tema Yo lo pienso At Bedlam Y me lo pienso En un 3 En un tercer puesto Pero tendría que ver ¿Ponerlo en un 3? ¿Por ahora? Por ahora Y vamos a ver Si alguien lo puede Reemplazar Puede bajar Si alguien lo puede Reemplazar Va a bajar al 4 4 seguro Bedlam Pero vamos a dejarlo En el 3 Por ahora Bueno Eh El gas station No lo podemos contar ¿Cómo que no? No lo podemos contar Porque no es oficial Ah bueno Si hablamos Más por oficiales Obviamente Porque si lo tenemos Que contar Porque si lo tenemos Que contar Va a estar primero Igual Sí, obvio Le voy Así que vamos A omitirlo Eh Eh Bueno Abusman Park Abusman Park Abusman Park Abusman Park Para mí ese es mi 8 Boludo Para mí Abusman Park Es mi 10 Yo lo voy a anotar acá Como mi 8 Para mí es mi 10 Bueno Bueno Vamos a seguir Biotics Lab Biotics Lab Para mí es un 9 ¿Cómo? ¿Cómo se me cortó justo? No Lo pondría al revés Pondría Biotics Lab En el 10 Y 9 Abusman Park Yo pondría Lo voy a poner En el 9 Abusman Park Abusman Park A Biotics Lab Ahí ya tengo Mis últimos Mis últimos 3 Del top 10 Eh Bueno Tenemos Mapa Crafting Floor Ah Este es el de Minecraft Que tengo yo Farm El farm Para mí es un 5 Para mí es un 7 Diría yo Ah El Park Park Está bueno ¿Cuál era? Ah Ya sé cuál es El crash ¿No es el El ascensor? Me parece que Sí Me parece que sí Oh Boludo Como lo hemos cagado De risa en el ascensor Boludo Sí Pero entra En mi categoría De buenos Sí Sí Obvio Sí Sí Bueno Farm Boludo Farmen Para mí En el 5 Yo lo voy a poner En el 6 En el 6 Lo voy a poner Para mí es mi 4 Bueno Bueno Tenemos Maynor 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 Es que Maynor Para el Hell ¿Lo contaste? Ah El Hell Lo habíamos puesto Como buen mapa Es verdad Ice cave Maynor Maynor Isolation Maynor El Maynor Tengo Biobiotic lab Unbound Park Aperture El 7 No tengo 7 El Maynor Yo el Maynor Amigo Yo el Maynor Lo tengo que poner En 2 No Pará Lo que puedo hacer acá Lo que podemos hacer así El Maynor En el 3 Y el Betlam En el 4 Y el Betlam En el No Para mí el Betlam En el 2 Amigo Y este En el Maynor En el 3 Claro Porque es el top 3 Betlam Sí Boludo Para mí Que el Betlam En el 2 Sí Es un Es un Betlam Un 2 Y un Maynor 3 Un Maynor 3 Sí Concordamos En eso Bueno A mí me falta Un 5 Y un 1 Todavía A mí me falta El 7 A ver Yo tengo Aperture No Sí Aperture Ambienten Park El ¿Cuál era? El Moon Base El Moon Base Lo habías puesto En tu top 10 Lo pusiste El Moon Base Sí El Moon Base El Moon Base Tal vez lo pondría En un 7 Por ahí Lo que me falta A mí es un 1 Boludo No encuentro el 1 Mira Mira yo voy a hacer Una cosa El Hillbilly Lo voy a pasar No No Sí El Hillbilly Lo voy a pasar Al 5 Y Mi 4 Va a ser Mountain Pass Me queda El 1 Que yo como Al no ver ninguno Más acá Yo creo que va a ser El Gas Station Vamos a contar El Gas Station Y Me falta el 7 Gas Station Bedlam Manor Farm Farm No Gas Station Bedlam Manor Farm Farm Mira voy a subir Todo Mountain Pass Voy a subir todo Voy a subir todo 1 Y voy a dejar En el 10 Al Moon Base Así lo 2 Lo metemos En el Top 10 A ver que mapas Tenemos ahí La lista Te voy a decir Mi lista Ya la tengo completa En el puesto Número 10 Tengo Al Moon Base En el puesto Número 9 Portal En el octavo Biotic Slab Séptimo Abusement Park Le sigue Farm Quinto Hillbilly Horrors Cuarto Mountain Pass Y en el top 3 Tenemos a primero Gas Station Segundo Bedlam Y tercero Main Está bien No Yo ni no armé La lista Estaba pensando Yo tengo la lista Acá Ya está Esto lo voy a guardar Es que me va a servir En el futuro Para nada Para nada Para recordarlo Pero para recordarlo Pero bueno Ya se puede Los mejores mapas Y ahora sí Sí Sin duda De los oficiales El Bedlam Quedaría como primero De los oficiales Sí Pero de bueno Tengo un cariño A ese mapa Boludo Más que nada Por los logros Que teníamos En ese mapa Que podías bloquear Personajes Y todas esas boludeces Claro Podías bloquear a la muerte La voz La voz Sí Boludo Y era un mapa De Halloween Lo habían agregado Para Halloween Y con ese mapa Había entrado también DJ Scully Boludo ¿Ah, sí? Sí En esa actualización Había entrado DJ Scully Me parece Y yo el Mr. Foster Lo creo que lo tuve que comprar Porque no venía En el juego común No No, no En el base No viene Viene en el En el character pack Uno Y después en el segundo Character pack En esa actualización Agregaron Agregaron Todos los Los otros A DJ Scully Y un par De personajes más Y en esa misma Actualización Agregaron Bedland Claro Bueno, ahora sí Podemos pasar A un Left 4 Dead 2 Echamos una partida De Left 4 Dead Y ya vamos Pinchando 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 Estuvo piedra Luego Buena lista Buena lista Buena lista Sí La nostalgia La nostalgia Me hace bien Propiedades De Forbet Aceptar Tiki Tiki Ahora se viene La hora de la verdad Boludo Qué mierda Jugamos acá Claro Y acá Qué jugamos Agua turbulenta Cosecha de sangre Último vuelo Batalla final Campaña de ampliación A ver ¿Algo mapa Que no hayamos jugado? Col Col stream Lo mismo que Agua turbulenta Claro Ya jugamos Todos los mapas Sí, boludo Batalla final Agua turbulenta Cosecha de sangre Último vuelo Lopi difunto Terapia de choque Alta médica El sacrificio La parroquia El diluvio Pantano ¿De función la hicimos? Sí, sí Punto muerto ¿No podemos descargar un mapa? Sí, en la La workshop Vamos a descargar un mapa En la workshop A ver qué mapita hay, loco A ver qué mapita hay Me te quedan de corto, papá Sí, boludo La verdad que Dejame con Kevin Floor Ampliaciones Yo tengo acá ¿Cómo es? El Helm's Deep Mapas, mapas, mapas Para Pero no me dejan ¿Dónde? Modo de juego ¿Dónde está para poner mapas? ¿Qué está en la workshop? Campañas Esplorar workshop Con más suscripciones Cantidad de mierda que hay, boludo Back to school Parte 1 de 7 Acá hay un mapa ¿Cuál? Ah, boludo Hay un mod Back to school Que pone al shrek De tank, boludo Vamos a poner ese mod Amigo Vamos a poner ese mod ¿Cuál es el primero? Chapter 1, sí Parte 1 183 megapasas Pesa Suscribirse Parte 1 Parte 1 de 7 Pero bueno ¿Hay que descargarse las 7 partes? Eso es lo que quiero ver acá O este ya es un mapa completo Ah, ¿sabés lo que pienso? ¿Viste que los mapas de acá De Fordeo van por capítulo? Claro Ah, acá están los otros Shrek Tank Mira el video, boludo Pone la canción cuando viene Peso en una banda, amigo Mira la foto La foto que hay, boludo La foto del vago con anteojos Que ruso de mierda El microondas atrás Ampliaciones Shrek Tank ¿Ah, ya te lo descargó? Sí, estaba en eso Me estaba descargando lo otro Ah, no, creo que yo leí primero Al Back to School Poco, está tardando igual Podríamos haber descargado esto Mientras hacíamos la lista Pero bueno Está al cuadro, boludo Alto, dale No, no No pensé que No íbamos a quedar cortos de mapa Ah, creo que ya me lo descargó esto Por lo menos va rápido Va dentro de todo Fine Fino, fino Sí, acá me aparece la descarga Ya en el F4D Sí, yo lo estoy mirando en el F4D Ah, bien, bien Bueno, Back to School Capítulo 1 1 de 7 Shrek Tank Va a estar buenísimo Va a estar buenísimo Es malo Podrían difícil Para que aparezca como 5 Nada, déjalo así nomás Y total es largo el mapa Son 7 capítulos Claro, que descargamos los 7, boludo Sí, ya fue Vamos a hacerlo bien Bueno, no me grites, güey Pero mapale Shrek Tank ya se descargó Ya está activado Ay, Dios No te la puedo creer A ver Shrek Tank Descargado Capítulo 2 Discusiones Perdí el costo Parte 2 Parte 3 Dale, dale, dale Vale, dale, dale, dale Descargame el capítulo 2, papá Vale Terminalo Ahí está Capítulo 3 Descargando Voy descargando el 2 Este es el 4 Acá Suscríbele Porque si no me están apareciendo acá la lista, boludo Cuando se descarga A mí tampoco, boludo Ah, bueno Yo creo que no aparecen Mejor, mejor, mejor Ahí aparecen los modos nomás Me parece que esto va a aparecer en Queda en el capítulo 1 Eh, parte 4, parte 5 Mirá el Deathcraft, boludo Campaña de ampliación Aparece el capítulo 1 o 1, ¿no? Nada más Sí Joya, joya, joya Capítulo 4 Dale, 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 dale Bueno, con mi internet hay que tener un poco de paciencia ¿Qué va por el orden? Sí Bueno, va terminando el 2 Bueno, podría ser peor It could be wars It could be wars 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 Ay Eh, capítulo 5 ya está Capítulo 6, capítulo 6 Acá Apúreme la descarga La concha tu hermana Back to school Aviso Dos o más ampliaciones tienen un contenido de archivos Ah, un conflicto de archivos Por favor, comprueba la consola de desarrollador para ver más información ¿Qué? Don't fuck me Oh Pará, pará, pará No me venga con esto, papá Cuando descargué el 5 me pareció eso A ver, vamos a descargar el 6 What the hell? Archivo de conflicto, boludo Me va a romper la PC Se va a quedar a palo en el procesador con el ventilador Bueno, vamos a descargar la parte 5 5, 5, 5 No, la 6, la 7 ¿Qué digo? La 5, boludo Lo he reperdido Ah, pero pará La parte 7 es como que agrega Eh, escenografía, boludo A ver Dispargo en Tentown Ajá Igual te dice No, dice No, igual dice Es obligatorio Sí, sí, sí Obligatorio de tener a todos Collection page Back to school Model, texture, etc Y voy a ver ahora Qué onda Que me decía Que hay un otro archivo en completo What the hell? ¿Dónde está la 7? Yo no encuentro la 7 Ahí, boludo Bueno, ya terminó la 3 Voy por la 4 Good call Good call Cinema Town Railroad Station Forest Town Cinema Church School Finale Uh, nos van a romper Y nos van a romper Que duro Listo A ver Voy a probarlo Oh, ya veo Que no anda, boludo Tiene un conflicto ahí Con las cosas ¿A dónde te tiró eso? ¿En Left 4 Dead? Sí, sí No, aplicase Sí, a mí también Me tiró lo mismo A ver Voy a iniciar una partida El mapa me aparece Para iniciar Ahora lo estoy cargando Vamos a ver Qué onda ¿Vendrá que te arranque? Sí, el tema No sé Capaz que en el capítulo 5 Se jode No, a ver Capaz que flashe Clean hands Save lives Wear face mask At all times Not remove Your face mask ¿Qué me está diciendo El COVID? ¿Uno? Acá tenés COVID This is one exam You must not fail La 7 La 7 La que dice Models Textures ¿Y eso? Sí, sí, sí Ah Es más Te dice que es obligatorio Descargarlo Es como que te obliga Descargalo Porque no jugás Descargalo Porque si no se pudre todo Se pudre todo Hijo de puta Descarga Descargalo ¿Qué hace? ¿Puedo descargar de todo? Va por la mitad del 5 Ah, bien, bien Uy, pero que anda el modo de Shrek ¿Con qué anda el modo de Shrek? Yo estoy feliz Ya me voy feliz Mientras hay que voy a hacer Me voy a armar Otro porraco Otro canuto Y sí, ya Ya que estamos para festejar Que Killing Floor fue bastante peor Que ganamos Killing Floor, papá Infernal Ganamos Killing Floor de una Por fin No podemos ganar En suicida en Willy, boludo No, pero es que aparte fue La partida fue buenísima Sí, boludo O sea, tuvo de todo Tuvo un poco de todo Morió un par de veces Mirá, que fue una presentación Que tuve un puto mapa Capiola ¿Ya arrancó? Sí ¿Y te funciona bien? Sí Sí Oh, para, para, para Lo que sí es re oscuro, boludo Va a tener que meterle filtro Como loco Aquí encima En el directo se ve bien Lo que pasa es que yo lo veo Un re oscuro Pero bueno Se vea bien ahí, boludo Gente, suba, le brillo Al tope Va por el 6 Tranga A su tiempo A tu tiempito Dale, tranquilito A tu tiempito, dale, tranquilito Pero tomate el palo Una reunión que senate Una reunión queuted Para, para, para Ese es Comments yo de mientras voy a crearla jugar con amigos, crear nueva sala de campaña campaña back to school normal dedicado oficial listo ahora este ahí va rápido y furioso rápido y furioso rápido y furioso mira que voy a ir retiendo cuidado que voy a quedar me suena una campaña prometedora no van a romper el orto pero va a estar piola me lo van a romper el orto claro está lindo eso va a doler pero va a doler rico con papel de celulosa para que dure dame un papelillo pillo 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 sacate se va por la mitad de todo ¿que va por el 6? no el 7 ah viene ahí viene ahí no si el internet cuando quiere cuando quiere va peor ahora sabes que pasa no me aparece el 1 o sea me aparecen todos los capítulos menos el 1 ¿que? rarísimo capaz de entrar de vuelta ahí en las extensiones si no pero igual capaz que igual ahora cuando yo entre pasa que eso es lo mismo que con killing flory y se me descarga si cuando te descargaste el primero te aparecía igual ¿no? si ah bien capaz de estar regulado capaz que está flayando como loco está flayando amor si yo la avisé pero no me escucho yo te avisé yo no me escuchaste la coche a tu hermana que buen juego le porrelo que buen juego le porrelo en serio tiene todo lo que necesita un juego todo lo que necesita un juego no necesita no necesita nada más nada más es el juego perfecto ah bien para jugar con la máquina anda en cualquier máquina en online funciona joya tenés la workshop que funciona revés o sea no puede pedir más no es perfecto el juego del oro ¿sabés lo que hubiera faltado con esto? que lo exploten más el único defecto es que no lo explotaron más lo dejaron ahí lo dejaron ahí muy olvidado yo creo que pudieron haber sacado DLCs oficiales y todas esas boludezas eventos online y todo eso que se yo bueno ahora acá agregaron los mapas del 1 acá el 2 agregaron una campaña que conjuntamente se se reencuentra con el 1 pero nada más y agregaron arma al counter después nada más bueno ya se descargó todo esto vamos a ver si me deja entrar sí, cómo no juego en amigos auto school entrar uniendo a esa partida hola ¿cómo estás? ¿toto bien? ok ¿toto bien? vamos vamos, vamos vamos los pibes del diarcado oficial qué rico porro mi último porro amigo no me quedo más no se encontró ningún servidor dedicado oficial busca mejor servidor dedicado disponible ok otra vez con eso ahí está, ahí está, ahí está ahí está flayó tan pedo ¿qué dices? ¿cómo que no me va a dejar pasar? si yo conozco al dueño el dueño es mi padre marcaste a mi padre la soy soy el de Dier se iba a en vino Francis me sacó el server ¿qué? ¿en serio? sí ¿qué te dice? no, no entró me tiró al menú así porque sí ¿pero no puede entrar? ¿otra vez? para la sesión ya no está la sesión ya no está disponible desconectado voy a lo que cargue otra vez de mientras que da la voz otra vez ¿verdad? hace la voz para me parece raro que no me aparezca el 1 boludo el alto school 1 ahora ¿se aparece? ¿se aparece? no me aparece a ver fijate la la workshop en la workshop ya estoy suscrito todo para jugar ya salió el juego y voy a ver capa que flash recién ahora me dice me avisa Twitch en el celular de que estamos en vivo gracias 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 Marcelo ¿tenía un miedo de perderme en el directo? no, terrible uy ¿qué onda? vuelve a apretar escape y se apaga la pantalla vuelve a apretar escape y aparece de nuevo ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? ampliaciones ahora me está instalando el alto school 1 otra vez me parece que voy a tener que cerrar el si, lo voy a cerrar esto 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7 ahora sí tengo todo todo lo que quieren las watch human toman y se arrebatan human toman y se arrebatan bueno, mientras la voy creando yo si yo voy a cerrar el voy a cerrar el juego, bro porque no sé que onda que hay de ese lado normal crear estamos estamos amo no hijo de puta cerrame luego dios amigo este porro me está matando el bendito el último el prodigio el niño prodigio dicen que lo mejor viene el último este me va a pegar como un loco ¿sabes como voy a matar bichos ahora? como una loba como una loba como una loba vos vos entrele vos espere que tengo que apodrecerlo de vuelta entrele dale la cancha me voy a guardar la mitad del porro para después porque ya siento que me está matando y después voy a agarrar esto ¿qué le pasó? me estaba estirando me siento que me está matando me estaba estirando para agarrar el paquete de garra piñada el paquetón voy a comer un paquete de garra piñada delicioso ¿qué hace mi sala? vamos a rezar por favor déjame arrancar el juego de lor déjame jugar este juego de lor déjame hacer este voy a cerrar el ratmin voy a cerrar el ratmin está abierto al pedo vamos jesus wow boludo no es easier ahí te debe haber salido la pantalla que te dice que no hay administrador o server no sé qué dedicado busqué la fallida empieza de nuevo dale la concha de tu madre ahí está ven ahí cargada dale loco cargada cargada ¿por qué no sos más como tu hermano? bien retrasado cargada 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 ahí va su tiempo mierda cargada como le cuesta la hija de puta capaz que al ser la primera vez que lo abrimos también como que es un mapa de siete partes cargada cargada pero ya lo abrí ah lo abrí ¿Qué estás comiendo, boludo? La rapiña Se escucha Parece que te estás andando de comer, boludo Parece un monito del circo, boludo Vení, monito, vení Bueno, voy a mutear el micrófono Se arrepentía, loco Boludo, no carga de ahí, la concha de la loda ¿Qué? ¿Te cargó a vos? Sí, va pegando ahí De al rato Ah, pero ya te cargó el mapa No, no, no Ah, por eso Está ahí, va cargando de a poco Pero va cargando No es que se quede atildado en un lugar, no De al rato reacciona y va subiendo ¿Pero en dónde se quedó tu barrita? Se quedó en la C Pasando la C Ah, pasando, a mí antes de la C No, a mí está pasando la C Es re entretenido el directo Los chabones mirando la barra del orto A ver quién llega primero La barra se va por acá Qué hijo de puta, boludo Se me quedó ahí, boludo Nosotros estamos malditos con esto ¿Ve qué estábamos diciendo? Qué buen juego, el mejor de todo Porque no Me arrepiento de todo lo que dije Sí, boludo ¿Para qué carajo hablé? ¿Por qué no me callé la boca, boludo? ¿Por qué no me callé la boca? La puta que lo parió Mirá que quedó ahí trabado, boludo Me hizo quedar re mal Es como el tipo que le decís Che, no diga esto Porque está tal persona Y se va a ofender Y igual le dicen Che, viste que él me dijo Que el otro día Pero la puta que te parió Exactamente Exactamente Perkocet Manu, perkocet Bueno, ahora sí quedó ahí, boludo Viste, boludo A mí me quedó ahí ¿Pero hoy cuando entramos ¿Te cargó a vos? Cuando entré yo solo, sí Cuando entramos los dos, no ¿No llegaste a entrar? No ¿Por qué mierda no carga entonces? No sé, boludo A ver, apretá escape Se me apaga la pantalla Viste, boludo ¿Cómo hace? Está re loco ¿Y ahora? Antes de 4 Detener, detener ¿Detener qué? Finalizar No, lo voy a cerrar Voy a entrar No puede ser que tarde tanto Sí, boludo Tardas, sí Sí, pasamos Es que ya la terminé Sí, me tiene poderío con ahí Dale, finalizaré la tarea No, suspendido no Finensado Acá Concha tu madre No será por eso que dice No será por eso que dice ¿Cómo es? ¿Tengo otro servidor? No, 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 no Que Varios archivos tienen problemas No, no No tendría que ver si solo podés jugar Claro Y con el server que te dice que Me falta un dedicado No tiene nada que ver eso Puede ser Ah, sí J-Dog Está creando Campaña Jugar con amigos Crearla Batallar Colostrum Rebound Seleccionar Normal Solo para amigos Mejor dedicado Servidor local ¿Le dejo el dedicado oficial? Sí Bueno, ya la hice Si no, después lo ponemos en un local Y nos conectamos por RADMIM J-J-J Bueno, y si no, vamos a hacer eso ahora, boludo Ahora, vamos a probar ahora No, voy a mirar la guitarra, boludo Hijo de puta Cancelar búsqueda Bueno, vamos a Vamos a abrir el RADMIM Ahora el RADMIM Dios mío, Dios mío Chicharito, ya te aprendí Chicharito te aprendí Ahora vamos acá, vamos a LAN Configuración Configuración de la partida No Abandonar Jugar con amigo Servidor local Ahora va a crear vos Ah, crearla, crearla, crearla Crear vos Cámara, ahí está A ver Entró de una ¿Qué? Entró de una, digo ¿A dónde? Pues se dijo ella Sí, ahí entró Ah, ya entró Contraste y el toque me apareció la pantalla de carga Ahora va a estar cargando bien, boludo ¿La pasó la C? Rápido Me terminó de cargar Estoy jugando Lo terminé Acabé ¿Cómo era que decía? Ya está, decía Ya entró Ya entró Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, cargando, papá Mirá cómo carga Una flecha El tiro al blanco Ahí me cargó todo Pero no estoy jugando Yo sí, boludo Ahora sí ya estoy jugando Bien ahí, bien ahí Tenía que esperarte a vos, me parece Para la presentación Claro Tenía que esperar a mí, loco ¿Te das cuenta? La serie más arruinada de la historia presenta Una campaña por orgasmo Mirá, ahí está la lecheada, ¿viste? En el orgasmo ¿Más orgasmo? ¿Qué, boludo? ¿Qué? 5 de ping Tengo voto en E70 Bueno Bien, igual Vamos, vamos, vamos No quiero ver nada Vamos, vamos No quiero ver nada Para, frená un toque 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 I can see a shit, nigga Déjame bajar un poco el volumen De una mierda, boludo Yo veo bien, boludo Yo veo bien ¿Qué se lleva aquí, reloj? Ulacha, dame lacha, por favor Sí, al final era el servidor, boludo Los servidores que están medio crazy Crazy baby Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deja de dispararme, viejo Deja de dispararme, viejo Deja de dispararme, viejo Viejo, hijo de puta Uy, un loquita Viejo, puta El Francis te salvó Yo tendría que hacerle la voz en off a este juego Te pago Te pago lo sé Follow the wire Tenés que seguir el cable Sí, ¿por qué hay nada acá? Hay que hacer explotar eso Hay que seguir el cable y hacer explotar eso Ahí vamos, vamos, vamos Y se van a venir todos los billos Los billitos lindos ¿Dónde entra? ¿Dónde entra? Ah, allá arriba Se escucha un naricero por ahí Está cerrado Está cerrado acá Por acá, por acá, por acá Acá está cerrado Sí, por acá, por acá Boludo, jugando así me da mucho mejor que jugando en un servidor dedicado Sí, ¿no? En el tejado No entiendo, boludo Uy, lo quita Oh, mira, ahora subimos ahí Por acá No I don't get it ¿Cómo lo mataron en el aire, boludo? ¿Pito, dijo? Ah, boludo, el que rompe la puerta Boludo, la puta que lo parió No sabía que esto era Eh, Battlefield Boludo, si no teníamos que hacer eso seguramente lo hacíamos Ah, más arriba, boludo ¿Cuántas veces le hemos pegado un tiro a una puerta así por pegarle, no? Sí, boludo Acá, acá, acá Listo Ha reventado, tío Ay Que vienen Jajaja 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 Lajo, qué playero ¿Dónde estás, boludo? Vení para acá Vamos, para abajo Vamos, para abajo Vamos, para abajo Vamos Uh, qué hill Vamos, vamos, vamos Vami Me está tocando el culo Están surfando conmigo Vení, vení, vení A recargar Take a cara de verde acá Putas Ay, 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 jajaja Uh, mira la cantidad de monos que hay acá, amigo ¿Vas a parar o qué me dice? A recargar Nooo, loco, nooo Que le pasa a esta gente, loco, esta re loco Ya me tengo de fuera encima, boludo Me cabe este mapa, me cabe, eso que recién arranca y ya Vamos, 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 ya fue, vamos a dejarlo de afuera, si me pico ¿Quién rompe la tinta, boludo? A los gritos, vado, callate Que la oque, boludo Callate un poco No veo nada, boludo, no se porque vea tan oscuro el juego Yo, yo lo veo bien, boludo Vos tendrás el brillo muy bajo No, lo tengo en el tope, el brillo Que mierda hay acá, tengo un botiquín que no tengo Alerta 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 La soy Uy Yo pensé que se venía el Shrek, boludo Ah, amigo, va a venir el tank y va a ser el Shrek Ya me había olvidado Uy, me agarró el lookita A ver si lo matá, gracias Quiero subir ahí arriba, no veo por dónde subir, boludo Vamos por acá Ah, por acá Por acá Uh, acá hay cositas Me rompé la puerta ¿Me dejá entrar? Joder, puta Agarré que tenía la puerta abierta acá No tengo bala, así que El chabón rompiendo la casa va a subir Un maillete ¿Dónde hay armas? Ah, dame eso Pará, pará, pará Eh, video Brillo Pero tengo un claro, boludo No sé por qué carajo que yo tengo Bueno, ¿y acá qué anda? Acá hay una minigun Ah, no, no se puede agarrar No mata a nadie, boludo Ok Ok Balas Eh, una bomba Una garrafa ¿Una escopeta viola para mí? No ¿Una escoputa? Tan re magólico esto, boludo Parece que hay un boomer Un boomer Un boomer Un boomer A ver si que está el boomer Rodrígue Uy, acá hay un M60, boludo Uy, hay un boomer Un boomer Un puflito ¿Cómo se desinflan los trajes del hogar? Sí, boludo ¡Ayfa! ¡En qué era! ¡Ahá está! ¡Ahá está! ¡Ahá está! ¡Ahá está! ¡A la mierda! Muy bueno ¿Cuándo hay tu madre? Por qué me golpeó? ¿Cuándo hay tu madre? ¡Pum! ¡No quieres parar, ya! Let's go baby, let's go Okay, let's go Okay, let's go Bomb, has been played ¿Qué dice la radio? La radio gaga Radio gaga Radio gaga Hay otro machete acá, si quieres Un machete, piolín Un machete No me toque la concha de tu madre, po No sé por dónde es, boludo Por acá, por acá, por la catacumba esta Yo creo que es por donde está señalizado Con la bengala Oh, acá está el Trudder El Trudder ¿Dónde hay botiquín? No hay botiquín Acá hay Acá hay, boludo No lo veo, boludo Están en el piso, boludo Ah, acá No mata a nadie, boludo Porque no veo un choto La Zoe La Zoe está re loca, la Zoe, boludo Está resarpadita, boludo Eh, loco, está resarpado Baja las hormonas, Zoe No vino el tank No vino el tank Railroad Railroad Ahora sí Ven ahí, viene ahí Dejándolo con pandillas Dale, loco, empezá, amigo Dale Dale No empieza No empieza, boludo Esperame, boludo Esperame, que no empieza esto Yo ya me fui a la mierda No, esperame Volvé al Trudder Qué buen mapa, amigo Oh, la concha de la lora, boludo ¿Tanto va a cargar? ¿Qué tenés que cargar? ¿Tectura 4K, hijo de puta? ¿No te cargó todavía? No, boludo Bueno, voy a aguantar un toque acá Capaz me están revelando ya, boludo Ahí está, ahí está, ahí está Qué mierda reventó ahí No, fue un charger, boludo Uy, mirá el ping que tengo, boludo ¿Qué ha pasado? 260 de ping tenía, boludo Cuidado 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 Yo todavía no cambié la copeta, boludo Ya van a aparecer las otras armas Ahí sí vamos por la parte 2 de 6, boludo Estuve reguleando machetazos por cualquier lado El chabón no veía nada No, boludo, encima no veo, me va mal Este está mucho más claro, boludo Esta parte del mapa está mucho más claro No veo para dónde voy Uy, me agarró un fumador Recarga Ahí está, veo un poquito más claro Y acá, si no ves acá, boludo A mí me está quemando los ojos Uy, qué mal que me va, boludo Agarrá, y me agarrá el coso, boludo Matalo Mirá el ping que tengo, boludo No, amigo Esperame que me cura, boludo Pará, que me cure Francia, acá, alguien Ahí está, me cura Francisco El Francisquito ¿Qué te pasó, amigo? Ahora que no tengo que ir solo yo, boludo No veo nada No veo, no veo, no veo Win, 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 win Yo no sé por dónde estoy yendo igual No importa, boludo Pero yo no veo ni la baranda Ni la escalera, no veo nada, boludo Encima la linterna como que no anda acá, boludo Caminé la pila ¿Por qué no puedo entrar, boludo? Ah, porque hay un manchito acá atrás Si vos me vieras Te veo, boludo Por acá no podemos cruzar ¿Por dónde? I don't know, bro Para ver Por acá tampoco podemos cruzar Debe ser por acá Por acá, por acá A ver ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo atrás de ahí? ¿Cómo subiste? No sé por entremedio del tren No, pero por acá tampoco tenía pinta Ah, por acá Uh, una speeder Allá anda un fumador Tiene algo que pasar por la pajarela, boludo Uh, me quedé sin bala Allá arriba hay un smoker No tiene nada de vida ¿Por dónde, por dónde, mierda, vinimos? Por acá, por acá Por allá vinimos Ah Si venimos todos por acá Si venimos todos por acá Por acá tiene que ser, boludo Por acá Por acá porque hay un coso con luz acá, boludo Tiene que haber algo Un foguito con luz Me venimos que estoy solito Por acá tiene que ser Se escucha un shocky por ahí Colo, horror Francisco, boludo Me está haciendo la cola, boludo Yo estoy acá arriba, boludo ¿Dónde? Pero por acá no tiene pinta Capaz que por arriba el tren, boludo Y si salto de acá el tren No, no llego Yo llego hasta acá, boludo Pero más no Y acá No, no llego al tren ¿Por dónde, mierda, boludo? No sé, boludo Por acá, por acá, a ver No, no me deja subir tampoco por acá Por acá, a ver La verdad Estoy perdidísimo No lo estoy viendo Por acá, amigo Vení, vení, vení Pará, pará, pará No, no, yo te voy a ir Pará, pará, pará Por acá, boludo Uy, uy, uy Por acá abajo, eh Pará, pará Que estoy rodeadísimo, boludo Pará, pará Pará, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá hay una escalera Que va para abajo Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará Por acá no ¿Y ahora? Ah, por acá Por acá, por acá Vení, vení Acá bajás Ah, la concha De tu madre Dale, Zoe Hija de puta Zoe, la concha De tu madre Zoe Vení, vení, vení La radio ¿Me agarraste la radio? No abre esto Sí, ¿cómo que no? Acá, boludo Vení, vení, vení Uy, amigo ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué fue? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda me atropelló, amigo? Un camión, boludo Un camión, un auto No sé qué mierda era, boludo Amigo Es susto que me pegué, chabón No me viste, pero Me pegué un salto Sí, la verdad No, no la pierdas Bueno Encima no sé por dónde carajo ir, boludo No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer Creo que es por acá, boludo No Es por afuera ¿Dónde? Por el otro lado Por acá voy bien Por el otro lado Por atrás Digo yo Ahí, ahí Lo derecho No veo nada, boludo Ahí, entra por ahí Entra por ahí Por acá, ¿no? ¿Dónde se hit? Sí, sí, sí Allá atrás tiene una puerta ¿Para acá? Trae la garra Para acá No ves nada, amigo No, boludo En serio te digo No veo Muy poco Muy poco veo ¿Por acá? No No Por la puerta Se quedó otra que abriste Boomer El tema El tema ¿Cómo carajo llevo hasta ahí? Ah, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Ahí está No hacía falta, pero gracias ¿Cómo que no hacía falta? Ahí tiene un botiquín en agarrarlo Voy a sacar Voy a sacar Uh, acá hay una textura perdida Pará, 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 pará Espérame, espérame, espérame Espérame, voy a sacar el directo al lado del celular ¿Dónde estás? Por acá ¿Vos ves la textura perdida? No veo nada, boludo Ah, sí, acá, sí, sí Todo violeta Sí, boludo, no hay que ver Uy Ah, te cagué, güey Sí, ¿no es por acá? Dale las pastillas a Francis Por acá, por acá Oh, qué mierda es esto, boludo Un día, boludo Este es el día El Cotto El día Uh, Hunter Encima, este capítulo 2 recién, boludo Sí, amigo Acá tiene que haber algo Concha, tu madre Boludo, no puede ser que no vea nada Lo veo muy mal, boludo No, no Hay algo que está mal, boludo Porque yo lo veo bien Pero literalmente Tengo la pantalla en negro, boludo No Acá está el refugio, acá está el refugio Acá está el refugio, ahí, mira Hay una witch acá Ah, está acá al lado Ah, hola Ah, bueno Un juego Tres Cuatro Oh, boludo Lo que queda todavía Boludo, yo te diría Vamos a hacer una partida rápida en otro mapa Uy Y vemos el tan Porongoso ese Ya te dejamos para otra, ¿no? Sí, boludo Porque aparte Tengo que No es una mierda ¿Eh? Aparte que no es una mierda Además, boludo Vamos a hacer el típico Vamos a cerrar El tema que armé El tema que ahora me está cargando el mapa, boludo Súper Sí, a mí también Un chaval Salir al menú Uy, se me rompió todo ¿Estás creando vos? Eh, no La creo yo Vamos a ponerlo hasta acá Dedicado oficial Vamos a hacer la batalla final Agua es turbulenta Que está bueno Y vamos El de Lely ¿Tenés que editar algo para poner el tank? Por las dudas Creo que no Ya debería estar Debería estar, ¿no? Cold stream Cold stream Stream Streaming C-O-L-D Stream Que le caiga la rapinada Está como los monos, boludo El mono que se llama César, boludo El típico César El mono que se llama César Tiene pastillas Dale, Cold stream Bueno Ya estoy Hay que seguir, paisano No, mané ¿Qué estás yendo? ¿Sin coso, boludo? Sin nada Oh, no agarré nada Jajajaja Que pelotudo Que tipo No, agarré chaleco Chaleco, mirá Estás re loco, boludo Estás respondido Yo decía Mira, yo te veía avanzando así Y yo decía ¿Qué mierda qué se está así, loco? Va a avanzar sin nada Así, mamá Ay, me enganchó ¿Este no lo hicimos en un stream, o no? Sí, este sí lo hicimos ¿Sí? Sí, sí ¿Estás seguro, papá? ¿Estás segurito? Vamos 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 Déjame pasar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sigo la mierda Ay, me dieron, wey ahhh me diste ahhh me diste te habis sub te habis sub te habis sub chata para acá yai 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 uy se me ha dado a ver si lo matas y yo ni cuenta que te habia agarrado la concha de la lora que onda eh uy te agarró un chon el dio aquí pon esa cosa horrorosa ahí lo verás grrrr como calentaste la horda boludo correte hijo de puta las conchas de tu madre correte aca mi hoja dale ni que se te cierra alertaste la horda que hace ni que ahí arriba que hace nicolas ahí arriba que haces que haces boludo no hay una una jovel no quiero una jovel dale nicolas pero eres retrasado hijo de puta es medio pelotudo si dale dale espabilad espabilad dale nic hijo de puta ok mate mate 7 bichos 7 bichos 7 millas 7 millas 7 millas 7 millas 7 millas ahora estoy comiendo todils jajajaja de donde la saco no se del orto se la saco las tenia aca boludo tiene el quiosquero ahí al lado de la puerta boludo las tenia aca guardadas no se hace cuanto un bajon terrible vamos 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 uy 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 pará porque hay tanta luz que tome sube aca uuuu amigo mucha luz mucha luz uuuu laspas laspas pista aca tiene que venir un tank eh aca debería mirá que es loco ahi viene viene donde ahi esta viene mirá nooo que paso jajaja te tiro la piedra boludo levantame levantame donde viene se tiro boludo recien aca a ver curame rogel ya jajaja 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 yo se escucha la cancion jajaja si amigo jajajaja 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 que grande boludo mejor modo amigo por acá por acá vení mi mamá me dijo me when i was born la rochelle uy amigo de donde salió ah iiii rey nikki i'm carrying i'm carrying somebody told me somebody once told me the world's just keeping ay 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 otra vez wey por acá no caímos los dos en la misma trampa otra vez wey pero no no todo mundo que me salta que me salta que salta el sapito baja de ahí baja de ahí baja de ahí disparad a los barriles alerta hasta la horda alerta hasta mi padre uh motosierra motosierra time ay wey me diste a mi pero bueno ¿dónde vas boludo? por acá boludo boludo me fui se fui thirty me fui trecuadras boludo el agua boludo hu oh gordo hijo deילma Que lindo el gordo Uh, me agarró un lujita No veo nada No veo nada El refugio El refugio Voy a poner una acá Una acá y otra allá Y otra allá El tank, boludo Que piola, boludo Buenísimo, buenísimo La verdad el que modió eso Un grande, le puso la música ahí Un genio ¿Por qué me pone la pistola? ¿Esta es la última? Ah, no, falta uno más, boludo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Es más, creo que en esta Vos te salvaste y yo me morí, boludo No sé si fue por el jockey o no sé qué mierda No, la verdad que ni me acuerdo de haber jugado a este en directo Sí, porque me acuerdo que acá me agarró un jockey y me llevaba para arriba, boludo Igual te cagabas de risa Igual te cagabas de risa Sí, boludo, ninguno hacía nada Hijo de puta, boludo Es más, acá pasó, se te reventó un coche y no sé qué mierda y voy a estar cagando y todo, boludo No, no me acuerdo, boludo Cachate la boca Voy a recargar Voy a recargar, marico Hasta reventaba esto y igual te recagabas Correte, corre Correte Y correte Voy a cargar Sí, boludo, a este la jugamos Porque acá salió el primer clip que hice, boludo El meriste ¿Cuál? Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí No sé si quería morir No, boludo Oh, diablos Acá era Sí Acá era, acá era Ahora me acordé Sí Meriste Acuatizar Estaba re loco el negro, no hay que ver Ay, Dios Para qué me voy a curar Los reyes del mundo Los reyes del mundo ¡Buen mundo! ¡Buen mundo! Alto, mojólico, Lely Laca, 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 pum, pum Pum, chica, pum, ca Pum, raca, pum Era así todo el tema, Loy Pum, raca, pum Chichipum Que todo revienta Pum, chica, pum Que todo de fiesta Debo leer la roya También es Leinar También la cheta Era tan simple Pum, chica, pum Pum, chica, pum Pum, chica, pum Ay Chica, pum Chica, pum Toma acá, tangazo Dale, vení, vení Vení, vení Estoy volviendo, boludo No, volviendo, boludo Me remaré Me quedo Libertad Libertad Mueve el mundo No quería eso Pero nunca Podrán robarnos Nuestro Mueve el mundo Ay, Diosita querida Satisfacción I can't get no Satisfaction Satisfacho Soy refacho, boludo Soy refachista Vos sos refacho, amigo Soy refachero Ay, Dios Te tenés que reír Loco, tiene que venir un tank ahora Tiene que venir Shrek ¿Cómo se apareció? No, mira lo que viene ahí, boludo Mirá los monos que vienen Cargando 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 Guau, ¿qué pasó, boludo? Nadie le dio bola, boludo Nadie le daba bola Ah, no, no hay por acá Ah, sí, por acá, por acá Me hizo un doblete, boludo Le pedí una trompada Tanto al Shoki Como al Lukita, boludo Increíble Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Uy, Dios No me dejan pasar Sí, acá fue este mapa, boludo Que yo Que me agarró justito el Shoki Y boludo, antes de subir Para agarrar el avión En el helicóptero Ah, sí, 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 sí Dale, amigo Que hijo de puto Corre, guachín Corre, guachín Aguantame, aguantame Dale, guachín Aguantame Aguantame que viene un Shrek ahí ¿Un qué? ¿Un Shrek viene? Un Shrek, sí, boludo Atrás, amigo Sí Ay, allá viene Ah, güey Quédate A lo cascotazo está ¿Dónde estás, boludo? Arriba, boludo, dale, dale Uy, tenés que subir por acá No, Rachel Cagaste, Rachel Cagaste, amiga Nos vemos Nos vemos, loca Dormiste Concediste el logro Sí No, la última vez no te lo habían dado Claro, boludo Porque te fuiste vos solo Estaba re enviado yo ahí Ay, Dios, boludo Qué buena partida ¿Cuánto tiempo de directo? Ya te digo Estamos como dos horas y media No sé si más No sé si más No sé si más Ah, leí a la carga Dos horas y cincuenta y ocho, boludo Tres horas casi Tres horas directo Hijo de puta, boludo Bueno, voy a ir cerrando esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay algo? ¿Por qué no hay algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?